Gracias, gracias por conectarse aquí Tenemos 23 personas ahorita Yo dije, con 20 personas que haya Yo me conformo y le damos con todo ¿Saben? A mí me gusta Hay muchos, quizás de los que están aquí No los puedo reconocer ahorita Pero muchos de los que están aquí me han escrito Y si se han dado cuenta, yo a la mayoría Casi no le escribo Porque considero que las palabras Escritas no tienen el mismo impacto Que las palabras dichas Que se escuchen, ¿verdad? Por eso es que a muchos de ustedes les escribí O les contesté con una nota de voz ¿Por qué? Porque no es el mismo entusiasmo Yo no me voy a dar a expresar Yo no me voy a dar a entender La importancia o la emoción que yo siento Al momento de hablar de índice sintético ¿Saben? Yo comencé operando Forex y créanme Yo no empecé así que ya, o sea, máster Ya operando Y que voy a tener grandes ganancias No, yo operé como la gran mayoría Lo hace La gran mayoría Yo empecé operando Copiando y pegando Porque yo estuve también en una academia Por ahí, ¿verdad? Y de la cual nunca voy a hablar mal Porque hay un par de educadores Solamente un par de ellos Y los demás, por lo menos no digo nada Pero hay un par de educadores A mí sí me enseñaron información de valor Y por lo tanto Yo no voy a hablar mal de ninguna academia Todas las academias merecen respeto Solamente aquellas, ¿verdad? Que sí se dediquen a robar Eso sí ya Esa es otra cuestión Pero miren Cuando yo empecé Empecé operando Forex Empecé copiando y pegando Y por lo tanto Yo decía Uy, esto qué fácil está Y bueno, empecé a eso Después de tanto solamente copiar y pegar Yo no sé a cuántos le ha pasado Pero a mí me pasó Si no, levante la mano Por lo que a mí un número uno Diga a mí, a mí también me pasó De que después de un periodo De solamente copiar y pegar De repente como que ya no estás Agarrando las operaciones ganadoras Sino que solo estás pegando stop-loss Stop-loss tras stop-loss Y eso es horrible Eso es espantoso Y entonces veían la cuenta Y a mí me habían dicho Mira, en vacaciones no, pero si yo En Semana Santa ya Lester operando Metiéndole las grandes cantidades De sobreapalancamiento Y perdiendo dinero Me perdí la ganancia Que me había hecho en tres semanas Que era más de 200 dólares Me perdí Perdí casi la mitad de mi capital Y cuando ya me había perdido todo eso Entonces yo dije Bueno, no Entonces tengo que tomarlo Como que más tranquilo Renuncié a mi trabajo Porque a mí me habían dicho Que con esto yo me iba a hacer Multimillonario Que iba a ganar Por lo menos unos mil dólares al mes Renuncié a mi trabajo Y miren Desde el momento en que Renuncié a mi trabajo Yo dije Bueno, o sea yo Sí, en serio Voy a hacer esto de verdad Y me decían No, tenés que meter gente Tenés que aquí Tenés que allá Y eso a mí me descontroló Infinidad de veces Ustedes no saben Las veces que yo Me sentía tan Pero tan decepcionado Porque no estaba teniendo Los resultados Que me habían prometido Y mire Para ya no alargar esto Pasé después a binarias Las binarias son Del diablo señores Yo de segundo lado No lo vuelvo a tocar Ni lo vuelvo a hacer en la vida En serio Esto es horrible De ahí después de las binarias Pasamos otra vez Volvimos al Forex Después de Forex Empezamos a tener rentabilidad Cuando empezamos a hacer Trading institucional Ya hace por lo menos Será como 10 meses atrás Empezamos a hacer Trading institucional Ya con trading institucional No, eso Me cambió Por completo Por completo La perspectiva del trading Ahora yo ya entendía Por qué es que el precio Reaccionaba en determinadas zonas Ahora ya entendía Por qué realizaban Esos grandes mechazos De repente Ya entendía Por qué este mercado Se consolidaba Ya entendía Por qué es que el mercado Sacaba a la gente En pérdida De repente Y de ahí El mercado se iba En la dirección Que yo estaba esperando O que la mayoría De traders Espera que les suceda Pero de ahí Vimos que como que El mercado de Forex Era un poquito más lento Y decidimos Empezar a cambiar Y empezamos a operar Los índices bursátiles Ya eso Ustedes ya lo saben ¿Verdad? Empezamos a operar El NAS Empezamos a operar El SP500 Bueno, el SP500 No tanto Pero sí El US30 El NAS Y el US30 Nos volvimos así Gracias a Dios Muy buenos operando Perdón Muy buenos operando eso Con otro socio Que ya les va a hablar Más adelante Que es Daniel Guzmán Y con él Empezamos a operar estos Y nos volvimos Tan pero tan buenos En serio Tan buenos Que la rentabilidad Era bastante Bastante Seguida O sea Teníamos unos buenos resultados Pero de repente A mí se me metió Porque yo Anteriormente También había dado Una clase Particular ¿Verdad? Y alguien me preguntó Acerca de los índices Sintéticos Y yo todavía no entendía Que eran los índices Sintéticos Pero un educador Que yo tuve Hablaba acerca De índices Sintéticos Entonces se me metió Esa curiosidad De saber Y empecé a investigar Y empecé Y me di cuenta Que solo un broker Existe para eso Que es un activo financiero Relativamente Bebé O sea Esto acaba de nacer Así aproximadamente Dos años Y que ese activo financiero Se le puede operar Se puede operar Los Todos los días De la semana 24-7 Funciona De maravilla Las estructuras Ustedes las van a ver Yo se las voy a mostrar Son espectaculares O sea Ustedes van a ver La estructura Y la estructura Es bastante sana Bastante saludable Tiene impulso Retroceso Como cualquier otro Activo financiero Operado en el mercado Pero Con la única diferencia Que estos No tienen como Tanta una manipulación Marcada De entrada Le digo Que los mercados financieros Están 100% manipulados 100% manipulados No es que el broker Me manipuló No es que el broker Me sacó A menos que Quien que usted Estaba utilizando Por el momento Sea un broker Marker Maker Yo no voy a profundizar De eso Ustedes ya saben Lo que es Pero Si es Marker Maker Ya saben Hay doble manipulación La manipulación Natural del mercado Y la manipulación Que viene por parte Del broker Ahora No es que el broker Nos manipule Sino que es Que no sabemos O no sabemos Identificar psicológicamente En que parte del mercado No debemos entrar Ok Entonces En el canal de Teleram Que muchos Se agregaron Envié y compartí Un video En ese video Está prácticamente Está prácticamente El 90% De la rosadura De la rosadura De la rosadura De todo lo que nosotros Hacemos en trading Institucional En serio Se los digo Ahí está la explicación De trading Institucional Y usted lo va a poder Lo va a poder ver En serio Lo puede ver Las veces que usted quiera Ahí puede ir a encontrar Ese video Habla acerca de Conceptos institucionales Muy puntuales Es un resumen Yo lo sé Pero ese es un resumen Muy importante Que hubiese querido Y yo espero No sé quién lo vio Por lo que me Yo lo vi Sí lo vi O por lo que me Algo ahí Que me haga entender Que sí vio el video Y ese video Era muy importante Para que usted viniera Y entendiera De lo que vamos A estar hablando ¿Ok? Sí, Yolanda Ok, perfecto Ese video Espero que les haya servido Y espero que lo hayan Entendido A quienes lo vieron Si no lo han visto Vayan a verlo Después de la clase ¿Ok? Entonces, vean esto Vean lo que les voy a explicar Los índices sintéticos Como les digo Es solamente Se manejan En un solo broker Hay muchos índices sintéticos Muchísimos Muchísimos Pero en lo personal Solo estamos operando Dos nada más Que es el índice El step Perfecto Y este que es El volatility 75 Esta cosa no me carga Lo voy a recargar Por aquí otra vez El volatility 75 ¿Cuál de los dos es mejor? La verdad es que Los dos son muy bonitos Uno mueve muchísimo Más pips Que el otro ¿Ok? El volatility 75 O lo vamos a llamar El R75 Porque así aparece El ticker Ahí en TradingView Ese mueve alrededor Y oigan bien Esto es real Mueve alrededor De entre Dos mil Tres mil Cinco mil Y si no es que Hasta seis mil pips Por día En una sola dirección En una sola dirección Del precio Es decir Mil pips Eso lo mueve Súper rápido Súper 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 rápido Pongan atención A lo que van a ver En pantalla ahorita Estoy viendo El R75 A un minuto Velas de un minuto En una temporalidad De un minuto Digamos que Hubiésemos agarrado La entrada Desde por acá ¿Verdad? Tal vez No estoy analizando Nada Y ya Y lo hubiéramos Cerrado ahí Ahí Solo en ese rango Solamente en ese rango Hay más de mil pips En un tiempo Que se hubiera logrado En un tiempo De aproximadamente Una hora Con trece minutos Mil pips Operados A lo más bajo De lo bajo Hubiesen sido A un centavo Por pips Eso quiere decir Que usted En una cuenta Por ejemplo De 100 dólares Usted hubiera tenido Una rentabilidad Del 10% Operando A un centavo Por pips A uno Un centavo Por pips Son mil pips Multiplique El centavo Por los mil pips Le va a dar A usted 10 dólares Una cuenta Un poquito más grande Por ejemplo Una de 500 De mil dólares Se pueden operar A 10 centavos Por pips ¿Ok? A 10 centavos Por pips Y eso hubiese sido Genial Porque hubiese sido Una rentabilidad De 100 dólares 100 dólares ¿En cuánto tiempo 100 dólares? En una hora Con 13 minutos Eso es una bestialidad De ganancia Para obtener En una hora Claro, ¿verdad? Aquí como es En Latinoamérica Allá en Estados Unidos Un empleado Pues perfectamente Puede generar 100 dólares En una hora ¿Verdad? 40 dólares O 50 dólares En una hora Entonces Me están diciendo Que no entran Algunas personas ¿Alguien? ¿Alguien más Les está notificando eso? Ayúdame Porfa Si hay alguien Que no puede entrar Si hay personas Hay más personas Que quieren entrar Porque ahorita Tengo un total De 25 personas Pero sé que tengo Capacidad para 500 personas Pero no sé Si alguien más Tiene el problema Si alguien les está Escribiendo Que no pueden ingresar No sé Entonces ahí me avisan Ya vamos a ver Y vamos a ver Como solucionamos Pero en fin Vean Este índice Es muy saludable Su estructura Es muy saludable Si ustedes se fijan Solo en este En este rango Que estoy marcando Hay impulsos Y retrocesos Bastante cortos Y hay impulsos Muchísimos más largos En fin El mercado Yo lo analizo De la siguiente manera Busco Zonas de interés A una hora En H1 Y las entradas Las busco A un minuto No quiere decir Que estoy haciendo binarias Sino que voy a estar Buscando velas De un minuto Y la estructura Que yo voy a buscar La voy a buscar A un minuto Nada más Ahí voy a buscar Si están entrando personas Todavía no hay ningún problema Entonces estoy buscando Estoy buscando Estructura A un minuto ¿Qué es lo que voy a buscar? Vamos a explicar Y vamos a Vamos a explicar Un poquito De los conceptos Institucionales ¿Ok? Y vamos a explicar Un par de conceptos Institucionales Primero vamos a arrancar Con el más común Que son zonas De liquidez Mire Yo no opero Con nada que tenga que ver Con soporte y resistencia No opero Con indicadores Que invaden el precio O que hacen Invasión visual al precio No opero Con líneas de tendencia No opero Con charquismo Es decir Que si bien es cierto Que esto es como una rama Lo que nosotros hacemos Es como una rama De un análisis técnico No es análisis técnico Propiamente dicho Sino que es Análisis institucional Eso es lo que nosotros hacemos Es decir Que yo analizo El mercado Como si yo fuera Una institución bancaria No quiere decir Que yo lo sea Sino que voy a analizarlo Como lo hacen Las grandes instituciones bancarias Yo hago Un análisis Institucional Es decir Que los bancos Capturan En ciertos momentos A los traders En zonas De consolidación Mejor conocidas También como zonas De acumulación O de distribución Esas zonas Donde usted ve Que el mercado Está completamente Atrapado Donde la gente No sale Absolutamente Que está entre Que sigue No Porque su meta trade Se vuelve Como que discoteca Que ya onda Se pone azul Se pone rojo Azul Y rojo Y usted está bailando Ahí en el precio Y su corazón Está bombeando Más sangre Porque realmente La operación No se está ganando Ni se está perdiendo Y al final del día Bueno ¡Bum! Lo saca en pérdida ¿Y qué pasa después? ¡Bum! El precio ya se va En la dirección Que uno estaba esperando Entonces Esas zonas De acumulación O de distribución Que muchos lo conocen Como zonas De consolidación Son zonas De liquidez Esas zonas De liquidez Está acumulando Demasiado dinero Pero no De los bancos Está acumulando Demasiado dinero De los traders minoristas De los traders retail ¿Y cuáles son esas zonas? Ya les dije, ¿verdad? Que son las zonas De acumulación O de distribución Mejor conocidas Como de consolidación Vamos a ver por acá A ver si encontramos Acá una zona Vamos a ver Permítame Por ejemplo Aquí miren Esta parte de acá Que ustedes ven Esta zona de acá Esta zona de acá Ustedes están viendo Esto Todo esto La gente Lo conoce como Piso Una zona de De soporte Que el precio Se está soportando ahí Que no pasa El precio de ahí Y que por lo tanto El precio va a comenzar A subir Y relativamente El mercado viene Y les hace Perfectamente el engaño Miren como pasa El mercado acá Pasa todo este tiempo Rebotando en esta zona Rebotando en esta zona Lo voy a trazar Una línea por acá Vamos a ver Trazar una línea Aquí Todo esto Aquí Todo eso Esa es una zona Que la mayoría dice Ah bueno Es que esa es una zona De De soporte Que el precio está ahí Que no pasa de ahí Y que ahí el precio Va a comenzar a subir Y viene Y si bien es cierto El precio comienza a subir Como lo vemos por acá Comienza a subir Pero de repente El precio Se detiene Se detiene Y dice Y dice la gente Ah Lo que pasa es que encontró Una zona De resistencia Ahí arriba Y es por eso Que el mercado Comienza a caer Realmente No es eso No es por ese motivo Que el precio Se comienza A caer Sino que se comienza A caer Con la única intención De venir a sacar A las personas Que aquí tienen Sus stop loss Aquí hay muchas personas Que están comprando Aquí hay muchos stop loss Toda esta zona aquí Está llena de dinero De parte de los De los traders Minoristas Y el precio de repente Empieza a bajar Y empieza Y la gente Comienza nuevamente Llegó a esta zona Toda esta zona Perdón Toda esta zona Que está aquí Voy a colocar el indicador Que me gusta también Ese es el único indicador Que yo utilizo Toda esta zona Que está aquí Toda esta zona Que está aquí Es una zona Como de resistencia O más bien De soporte Voy a subir un poquito Más esto Perdón Voy a subir un poquito Más Ahí Ahí lo vamos a dejar Ok Vean esto Lo voy a subir un poquito Más para que vean Que ustedes Cómo se comporta El precio ahí Ahí está Como quien dice Resistiendo Resistiendo Y eso A los ojos De cualquier persona Eso se vuelve muy atractivo Porque el precio Probablemente Quiere comenzar A subir ¿Verdad? Probablemente ¿Y qué pasa de inmediato? ¿Qué pasa? Miren esa vela Que exige Estoy hablando De una temporalidad De un minuto Hay una vela Muy fuerte Y termina rompiendo Toda esa zona La rompe por completo ¿Y qué hace el precio? Sacó liquidez A eso le llamamos Capturar la liquidez O capturar el dinero De los traders minoristas Y en ese momento Nosotros sabemos Que en esta zona Nosotros no debemos entrar Cuando usted vea Una zona De mucha resistencia O que el precio Choca varias veces Y no solamente En un lapso corto De tiempo No solamente En un lapso corto De tiempo Sino que puede ser Que vino En una hora Y vino a chocar acá Y cuatro horas después Vino a chocar otra vez En esa zona Y así sucesivamente En el tiempo La gente piensa Que esa es una zona De alta probabilidad De inversión Pero realmente Lo que el precio O más bien Lo que los bancos Están haciendo realmente Es generando Una zona de trampa Una zona Donde las personas Creen que iba a reaccionar El precio Y que es una zona Potencial de inversión Pero realmente El precio Está llamando A todas las personas A invertir en ese momento Cuando de repente El precio Va a empezar A subir demasiado O a bajar demasiado Para sacar a las personas El pérdida Eso es liquidez ¿Ok? Nos quedamos con eso Ese es básico Ese es un concepto básico O más bien Es un concepto diferente Al de tratar De interpretarlo Como que son Soportes y resistencias Ahora Yo no vengo aquí A desmeritar Absolutamente Para nada Los conceptos De análisis técnico Quien ya es rentable Operando con análisis técnico Pues Mis más felicitaciones Mis más sinceras Felicitaciones Yo en lo personal Ya lo probé No me resultó Y me resulta Muchísimo más sencillo Operar a través Del trading institucional Ahora bien Vamos a ver Otro concepto El concepto De imbalance ¿Ok? El concepto De imbalance El imbalance Es un movimiento Que el mercado realiza Que no es natural Del precio No es natural Nosotros sabemos Muy bien Que los movimientos Naturales del precio Son impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Eso es el movimiento Natural del precio ¿Qué pasa Cuando el precio Hace lo siguiente? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando el precio Solo viene y hace esto? No hay impulso Y no hay Bueno, este es el impulso Pero todavía no hay Un retroceso El precio solo cae Cae, cae, cae Y de repente Aquí hizo un pequeño Retroceso Y empezó a hacer Impulso y retroceso Impulso y retroceso Ya natural Movimiento natural Todo esto Absolutamente Todo esto Es conocido Como un imbalance El precio No está balanceado Entonces el precio Para al menos Estar balanceado Necesita estar O llegar O retornar O regresar Al menos al 50% De donde Empezó solo a caer A caer, a caer O solamente a subir A subir, a subir Pero El precio puede llegar A corregirse Por completo Es decir Que el precio Puede tener Impulso y retroceso Impulso y retroceso Hasta llegar Al inicio Donde tuvimos nosotros El inicio del imbalance Todo esto Es imbalance Vamos a ver ejemplos De eso Vamos a ver ejemplos De imbalance Ya voy a ver Las preguntas Ya voy a ver las preguntas Por ahí tengo un equipo También que Puede estar Viéndole las preguntas Y puede estar Respondiéndole A ustedes de inmediato Ok Vamos a borrar esto Vamos a ver ejemplos Acerca de imbalance Por ejemplo Temporalidades pequeñas Mire esta temporalidad Pequeña Aquí había Un imbalance Mira aquí había Un imbalance El imbalance Aquí solo es Subir, subir, subir Ok Pero el precio Tiene que regresar Tiene que regresar Y corregir Pero ahora Lester ¿Desde dónde Inicia el imbalance? El imbalance Inicia En este caso Como esta vela Tiene una mecha El imbalance Comienza desde la mecha Acá Ok Ahí comienza Y el precio aquí Miren Solo sube, 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 sube Aquí hubo una mecha Pero esta mecha No alcanzó a llegar Hasta aquí abajo Por lo tanto Ahí no hay una corrección Del precio Aquí es que hubo aquí Mucho impulso Pero esta mechita Esta que ustedes ven acá Solo hizo Un leve retroceso Pero no Llegó a corregir En su totalidad Y luego el precio Solo sube, sube, sube Ah Pero el siguiente movimiento Del mercado Entonces sí Ahí comienza a caer Caer, caer Y cierra por completo El imbalance Corrige totalmente El precio Incluso se pasa un poquito más Pero miren En el mercado Después volvió a subir Miren acá Hay un imbalance Voy a pasar Esta línea para acá Aquí hay un imbalance Lester Desde donde va el imbalance El imbalance va desde aquí Hasta estas mechas ¿Por qué? Porque ahí hay un hueco del mercado El mercado No debería dejar Ningún tipo de huecos El espacio que hay En las líneas Entre las líneas rojas Eso es imbalance Ahora Yo puedo tomar Esa pequeña sección Como imbalance Pero yo veo que el precio Más arriba Ha hecho solamente impulso El precio solamente ha subido Por lo tanto Puedo llevar mi Puedo arrastrar mi imbalance Y puedo decir que el imbalance Está hasta esta zona de acá Entonces El precio Aquí está Completamente Desbalanceado Ahora Lester ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué me sirve a mí Conocer el imbalance? ¿Saben? Me sirve Porque esa es una zona Potencial Donde el precio Tiene que regresar Literalmente El precio Tiene que regresar Y corregir Esto que ustedes Están viendo en pantalla Ahora El precio Ahorita A temporalidad De un minuto No ha regresado Porque está en tendencia Alcista No ha regresado Pero en algún momento Del mercado Tiene que regresar Y corregirlo Si ustedes hacen Back testing de eso Van a ver de repente Que el mercado Hace movimientos Como lo que voy a dibujar Viene y el mercado Hace De repente aquí Y de repente ¡Pum! Estalla ¿Sí o no? Estalla y se fue Y todo esto Desde aquí hasta acá Es un imbalance ¿Y saben qué hace el precio de ahí? Empieza a corregir Empieza a corregir Impulsos retrocesos ¿Y saben qué sucede Cuando llega hasta la zona Donde está el inicio Del imbalance Nuevamente comienza a subir? Puede ser que de una manera Acelerada O puede ser que de una manera Ya ordenada O saludable En el precio Hagan back testing No solamente se queden Con lo que yo les digo Es más Yo iba a arrancar Esta sesión Esta clase Con la siguiente Con la siguiente Con la siguiente frase Todo lo que yo digo aquí No me crean Absolutamente nada De todo lo que yo les estoy hablando Aquí No me crean Absolutamente nada Ustedes lo van a poder comprobar Al ir y ver en el mercado Si lo que les estoy diciendo yo Es real O es ficticio ¿Ok? Entonces esto es sin balance Y el precio lo corrige ¿Que lo va a corregir de inmediato? No Muchas veces lo corrige En el lapso de mucho tiempo ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo De lo que les estoy diciendo Ahorita Y lo vamos a ver En temporalidad De 4 horas Porque esto funciona En cualquier temporalidad Vamos a borrar todo esto Lo voy a ver en 4 horas Y si ustedes quieren Vayan también Al trading view Les voy a copiar ahorita El trading view Que es el que yo estoy viendo Porque los índices sintéticos Esa es otra cosa Que no los van a poder encontrar En absolutamente El trading tradicional El que todos utilizamos El que nos enseñaron ¿Verdad? No lo van a encontrar Aquí se los voy a compartir Déjenme un momento Aquí en el chat No voy a Haceme un favor Dani Porfa Compartidme ahí Gracias Dani Ya me van a compartir ahí Si quieren Todos vayan Y le dan click Para que abran el trading view No se crea cuenta En esto No van a crear una cuenta Así como en el trading tradicional No van a crear cuenta Eso sí Pueden configurarlo Para que al momento De estar entrando Ya tengan como una configuración Preestablecida Que ya no se les modifique Ni nada En nuestras clases Nosotros enseñamos Cómo configurar todo esto Que es súper sencillo ¿Verdad? Y que ya no se le modifique Absolutamente nada Porque cada vez que usted Entra a esto Y usted sale Y usted hace una modificación Para tips Si usted hace una modificación En ese enlace Que le acaban de mandar ahí Solo dele aquí Miren Guardar Y todas las configuraciones Que usted haya guardado Toditas Toditas Ya se las va a aparecer acá Pero eso sí Usted tiene un dibujo Y usted cerró su máquina O usted abre su máquina O usted sale del trading view Este trading view Y vuelve a entrar Los dibujos se borran Por completo No quedan guardados los dibujos Nada No quedan guardados No crea que usted Ya le va a dar seguimiento A una paridad Y le va a dibujar Un montón de líneas Y le va a quedar guardado No quedan guardados Entonces Muchos de los que están acá Vienen del grupo De traders colombianos ¿Verdad? Creo que sí Que me confirmen Y se han dado cuenta Que mis análisis Pues son a veces Muy precisos Yo soy bien honesto Yo sí le voy a decir esto No todas las vamos a ganar Yo no todas las gano Y si solo publico las que gano Pues es porque Al publicar las que gano Estoy diciendo Que mi rentabilidad Es un riesgo Bastante corto Pero una rentabilidad Súper grande Y yo no les voy a mentir Tampoco No les voy a decir Miren yo me aguanto Toda la operación No es mentira Sería mentirles Yo les puedo decir Yo aguanto la operación Hasta donde yo diga Ay yo ya me siento satisfecho Con esta rentabilidad Porque me está dando Un 10 Un 15% Y yo ahí Tranquilo Me quedo súper relajado Pero dejo La operación abierta A ver si llega Hasta donde yo lo dejé Pero en algunas ocasiones Lo que sí he hecho Es salir Cuando encuentro Divergencia institucional Que eso es un concepto Que ya se los va a explicar Mi buen amigo y socio Daniel ¿Ok? Ese concepto Ese concepto Yo me lo inventé Lo de divergencia No Pero el concepto De divergencia institucional Con todo el concepto Que yo manejo Es decir Gracias a Dios Dios me iluminó De alguna manera Y yo dije Ahora sí Entiendo porque el precio Acompañado del RCI Y si ustedes le colocan RCI A su A su A su Trading View Es el RCI Que ya viene de pavo No le van a hacer nada No le van a agregar Ningún mico Ni perico Ni nada Tal cual está ahí Ustedes lo van a Ustedes lo van a colocar Nada más Nada Ya no le van a hacer nada No le van a poner Si que periodos Si que 15 Mt14 Nada Tal cual como viene El RCI Así lo van a hacer ¿Ok? Entonces ¿Qué le iba a decir? Ah Vamos a ver esto A 4 horas Quiero que vean El ejemplo De imbalance A 4 horas Si se van a dar cuenta Que lo que les estoy diciendo yo Pues Como les digo No me crean nada a mí Vayan a ver el mercado Y se van a dar cuenta Ustedes mismos Que es lo que el mercado Está haciendo Vean esto Vean esto acá Miren el precio Miren el precio Como me ha venido Miren el precio Toda esta zona de acá Aquí En esta porción del precio Hasta aquí Es un imbalance Aquí tuvo una leve Corrección del precio Pero ya el precio Vuelve a subir Con mucha velocidad Y vuelve a generar Un imbalance ¿Y qué hace el precio? Miren Miren Corrige Corrige el precio Miren Y conforme Y conforme va pasando El tiempo Va generando también Inbalance Va corriendo ¿Y qué creen Que hace el precio A llegar hasta acá A esta zona? Aquí vino a corregir Por completo El imbalance Y cualquiera diría Ah pero es que Esa es una zona De soporte y resistencia ¿Verdad? Cualquiera lo conoce así Cualquiera conoce así Es que el precio Ahí hay una zona De soporte Y por eso el precio Reacciona ahí No es por eso No es por eso Es porque el precio Tiene que estar balanceado Entonces muchas veces Va a reaccionar En el 50% Porque eso es como que Es una zona Donde puede reaccionar El precio Y otras veces Que es en las En las que yo entro Donde el precio reacciona Es cerrando por completo La imperfección del precio Se le conoce como Imperfección Inbalance Falla del algoritmo bancario En fin Con otros conceptos también Entonces En mi clase Cuando yo digo Miren Es imperfección Ya realmente Les estoy diciendo Inbalance Cuando yo les digo Allá hay fallo Del algoritmo bancario Algunos se quedan en la luna Pero después de tanto Decir No, es lo mismo Estar hablando de imbalancia Estar hablando de Imperfección De fallo del algoritmo bancario Es realmente El mismo concepto ¿Ok? Entonces vean El precio llega acá No reacciona Porque es una zona De soporte y resistencia No es por eso Sino porque el precio Llegó ahí Y terminó Y terminó Recuperando O corrigiendo Todo eso Y miren Que bonito Miren Que interesante Lo que el precio Hizo aquí abajo También Miren donde teníamos Toda esta zona Que ya saben Cómo es ¿Verdad? Zona de liquidez Perdón que lo puse Más arriba Pero este trading view Eso sí Este trading view Es muy malo A veces se pega Demasiado Miren esta zona De soporte Y resistencia ¿Verdad? Esta zona de soporte Miren el precio Cuando llega a esta zona Nuevamente ¡Bum! Respero Que se va con todo Y en ese momento Es que saca A todos estos Que están Operando Compras En ese momento Están operando Compras Están comprando Comprando ¿Por qué? Porque el precio Les está indicando Que ya llegó A una zona Donde posiblemente El precio Pueda comenzar a subir Y en cuatro horas O sea Esto si ustedes Se fijan acá Aquí pasó Un buen tiempo Y el precio Volvió a esta zona Y chocó Y luego llegó a esta zona Y volvió a chocar Entonces ¿Qué le dicen La mayoría de gente O a los trades Del retail? Les dicen Llega a esa zona Va a volver a tener Una reacción Señores Compre Y las señales Ahí están En los grupos De Telegram ¿Verdad? Compra Compra Y esto sucede En cualquier activo financiero Y miren Lo que es el precio El precio Boom Se desploma Por completo Y ahí sí ¿Verdad? Ya empieza a tener Y empieza a generar Otra vez Otro engaño Aquí abajo Pero aquí sí ¿Verdad? Como la gente vio Que aquí hizo mucho esto Y viene el precio Y vuelve a hacer Lo mismo abajo La gente dice No, ahí ya otra vez Se va a comportar Se va Se va Se va Se va Se va a hacer lo siguiente Porque ¿Qué es lo que nos enseñan? Y ese es un concepto Que no es que yo lo quiero desmeritar Pero es lo que me enseñaron a mí Y no es por eso Que lo quiero desmeritar Pero es lo que me enseñaron a mí Miren Aquí hace piso Y le dicen a uno ¿Sí o no? Y no me van a dejar mentir Díganme si es cierto Le dicen a uno Miren Como aquí ya lo hizo piso Si vas y rompes Aquí lo va a hacer techo Entonces venda ¿Sí o no? ¿Les han dicho? ¿Han escuchado ese concepto? O díganme O por lo que menos Yo nunca escuché eso Díganme Díganme Si lo han escuchado ¿No lo han escuchado? ¿Sí o no? Díganme Sí, sí lo he escuchado Sí, a veces sí me han enseñado Sí Porque a mí me lo enseñaron Yo soy bien honesto A mí me lo enseñaron Me dijeron Ah, es que si en el pasado lo hizo Lo hizo piso El mercado rompe Ahora lo va a hacer techo ¿Y qué es lo que el mercado va a hacer? Ah, el mercado va a seguir cayendo ¿Ok? Eso es lo que te enseña Lo que te enseña en la academia Eso es lo que te dice Y que tienes que hacerlo Pero miren Aquí hay un montón de gente Metiendo ventas Metiendo ventas Venta, venta, venta Venta Entonces ahorita lo está haciendo techo E engaño nuevamente Toda esa información Miren, le puedo decir una cosa Y se lo digo de todo corazón La información que nos estoy dando acá No me la crean No me la crean Ah, guían a su propio Backstreet Pero en serio les digo esto Toda la información Que está En internet Absolutamente toda Y que está gratis En el mercado En serio se lo digo Toda esa información Que está gratis ¿Quién creen que coloca Esa información ahí? Las mismas instituciones bancarias ¿Por qué? Porque a los bancos Les interesa Que el gran por ciento El 95% De los traders Que operan en el mundo Crean Que esas estrategias funcionan ¿Por qué creen que encontrar Por ejemplo Chartismo Usted digita chartismo En Google Y va a encontrar Una gama Exageradísima De patrones chartistas ¿Y por qué cree que Si usted digita Análisis técnico Va a encontrar Un montón de conceptos De que Piso, techo De que use las emas De que use Las líneas de tendencia De que la ayuda visual De que esto y lo otro Repito No estoy desmeritando eso Pero personalmente Se los digo Toda esa información Está ahí Para que usted La crea Y usted haga Y haga su backtesting Y empiece a ver Que de verdad funciona Miren Cuando nosotros Somos como una especie De manipulados Por los bancos Si se los digo Somos manipulados Por los bancos ¿Por qué? Porque si ellos colocan Esa información ahí Gratuita Para que nosotros Posteriormente Vayamos A nuestros gráficos Llegamos el backtesting Y digamos Ah si es cierto Mira Aquí si me apareció Un hombro cabeza a hombro Pero cuando nos apareció En el pasado Y vimos que eso No pegó No le hacemos caso Al que no pegó Le hacemos caso Solo al que si te pegó ¿Verdad? No sé si les ha pasado a ustedes Pero a mí me pasaba muy seguido Que yo encontraba Patrones chartistas Pero aquí no funcionó Pero yo decía Yo me engañaba Yo mismo decía Bueno pero es que El trading no es perfecto Decía yo Alguna vez Tiene que fallar esto Y no es perfecto El trading no es perfecto Tiene que fallar en algún momento Decía yo Pero le voy a decir una cosa Trading Es Perfecto En serio se los digo Es Perfecto No me lo van a creer Pero es perfecto Ustedes pueden ver Todo el relajo Y lo gráfico Como ustedes lo ven aquí Pero realmente Lo que ustedes están viendo acá Es una perfección Matemáticamente Ya preestablecida En serio se los digo Otra cosa Aquí les va otro Otro regalito Las noticias Esas banderitas Que nos aparecen En el trading view normal ¿Verdad? Esas banderitas ahí abajo Que dicen La noticia Ah es que la noticia Me sacó Ah es que la noticia Fue muy fuerte Y me sacó ¿Quieren que les diga algo? Las noticias Son solamente Una excusa De los bancos Para mover los precios A su antojo Así Literalmente Las noticias Son solamente una excusa Ustedes me pueden decir No pero el este Pero la pandemia Fue una crisis mundial Y eso si terminó Moviendo los precios Pero díganme usted Una cosa ¿Ha terminado la pandemia? No ¿Verdad? La pandemia sigue Continúa ¿Y qué sucede? ¿Y los precios se recuperaron? ¿Sí o no? Sí los precios se recuperaron Y se recuperaron En el momento Más crítico También de la pandemia Los precios Fueron movidos Solamente porque A los bancos Así se les antojó La bendita y regalada gana Por eso Es que muchos Pero muchos 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 Pero muchos Muchos Posiciones Que tenían Las grandes instituciones Que se dedicaban Solamente a eso Eso Sí Sí brother Creo Creo que sí La estoy grabando No sé Pero si no Pues ahí en otra ocasión Damos Pero sí Sí está quedando grabada Si hay gente Que ahorita diga Bueno Ahí voy a ver esta clase Pues está bien No importa Vamos a colocarla Ahí en el canal De YouTube Por ahí Va a quedar grabada Pero me interesa Ahorita Que la gente Que está aquí No es que no quiera Que se vaya Sino que Haga preguntas Al final de esta clase Todas las preguntas Al final de la clase Quiero que me las hagan Porque yo realmente estoy Comprometido Con darles Información de valor Si yo me lo sé Se lo voy a contestar Y si no me la sé No me voy a poner Inventar Yo no soy el todo logo Yo no soy el Sábelo todo del trading Yo no soy así Esa no es La razón De la que estoy aquí Que le voy a venir A contestar Todo lo que yo sé Si yo no lo sé Pues lo voy a investigar Y después se lo contesto Si yo lo sé Yo le voy a dar Una respuesta razonable ¿Ok? Entonces El imbalance Ya está Ya lo vieron ustedes En el mercado Funciona muy bien ¿Ok? Ya ven Que la cuestión de esto De soporte y resistencia No funciona tampoco ¿Ok? O si funciona Funciona Algunas veces Pero yo les voy a enseñar Ahora un truquito más ¿Saben qué? Cómo les voy a enseñar A ustedes A entrar De manera Precisa No les voy a enseñar La operativa todavía Se la va a enseñar Mi estimado Daniel Dismar De lo que él Como él analiza Y yo analizo Similar a como él lo hace Yo en otra ocasión Voy a compartir Como yo analizo Pero la parte Como lo hacemos Es muy pero Muy similar Casi que calcada En serio se lo digo Casi que calcada Lo hacemos Pero bien Pero él tiene su toque Yo tengo mi salsa Y operamos Un poquito diferente Pero cada quien lo hace Y los dos tenemos Una rentabilidad Muy pero muy muy buena ¿Ok? Entonces veamos Ahora les voy a enseñar Una cuestión Que se llama Liquidez institucional ¿Alguna vez Han escuchado De ese concepto? Colóquenme Sí o no Las personas Que han escuchado De liquidez institucional ¿Alguna vez Han escuchado Liquidez institucional? Les voy a enseñar Ahora Que es liquidez institucional No 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 Sí Sí Santiago Ah Santiago ya sabe Verdad Solo en tu video Ok ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién ya ha escuchado De el concepto De liquidez institucional? Solamente ustedes Qué bárbaro No hay participación Ahorita Así esto como que Desanima de seguir Dando la clase Ok Excelente Jair Perfecto Ok Bien 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 Ok Veamos entonces Les voy a explicar Mire Liquidez institucional Nada más tiene que ver Muchas veces Con una O puede ser Un grupo de velas Así como lo oyen Así como lo oyen Lo que ustedes van a ver acá También es aplicado No solamente a los sintéticos Es aplicado a cualquier Mercado financiero En específico Ustedes lo pueden aplicar A Forex Lo pueden aplicar A índices bursátiles Y esto se llama Mitigación Ese es otro concepto ¿Han escuchado acerca de mitigación? Si ya fueron a ver el video Yo creo que sí Ya lo escucharon Si no han ido a ver el video Creo que no saben todavía De qué es mitigación Ok Entonces La mitigación Sirve Para ir a recuperar La liquidez institucional Yo sé que esto suena Como que me estás hablando En chino Y no entiendo todavía De lo que diablos Me estás hablando Lester todavía Explícate mejor Porque ahorita todavía No te entiendo Ni más de lo que estás explicando Ok Perfecto ¿Saben qué? Vamos a buscar un ejemplo bonito Vamos a buscar un ejemplo Eh Bueno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay un ejemplo Bastante interesante Mitigación Mitigación block Sí Es similar Mitigación block Vamos a ver Vamos a buscar un ejemplo Muy pero muy agradable Una hora setenta y cinco Vamos a ver Justo ahorita me está diciendo Dani Ahorita me está diciendo Mitigación a un minuto A una hora Ahorita mismo está sucediendo Vamos a ver 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 el precio Ok Dani Estás viendo esta Esta Una hora Una hora Ay estoy a un minuto Perdón Una hora Una hora Excelente Vamos a ver Vamos a ver A una hora Vamos a ver Dónde está la mitigación De vela En pérdida Es Y que es institucional Vamos a ver Uy señor Esto es alta precisión Probablemente llegó Vamos a ver Sí Probablemente no Que llegó Ahora miren Miren lo que les quiero enseñar Esto es Trading de precisión Ojo con esto Este es trading de precisión Miren esta vela Cuando el mercado Ya les dije lo que es esto ¿Verdad? Desde esta mecha Hasta esta mecha Todo este hueco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Conteste por favor Yo quiero que participen Conteste ¿Cómo se llama este hueco? Desde esta mecha Hasta esta mecha Que el precio solo cayó ¿Cómo se llama eso? Quiero saber Si pusieron atención Quiero saber Quiero saber Quiero saber ¿Cómo se llama? Quiero saber Mala señal Dice Se va la señal Imbalance Desequilibrio Ok Imbalance Ok Perfecto Excelente Así es Eso es imbalance Ok Perfecto Aquí hay imbalance Miren Solo en este pedacito Del mercado Ok Perfecto Ahora Esta vela Que ustedes tienen aquí Es una vela alcista Juntamente con esta también Dos velas alcistas Aquí tenemos dos velas alcistas El mercado Cae de inmediato Y se va súper fuerte Hasta el piso Y se fue hasta el inframundo Aquí hizo el intento De regresar Y de corregir El imbalance Que tenía que venir A corregir Hasta esta parte de acá arriba La vela Que ustedes están viendo acá Se llama Sí como lo dijo ahí Un buen amigo Este se llama Una Una order block Eso se llama Una order block O yo lo conozco Y lo identifico Como una vela En pérdida O Una liquidez Institucional ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir Que aquí Hay dinero En pérdida De parte de las instituciones Ok Ahí hay Dinero En pérdida ¿Qué tiene que hacer el precio? ¿Qué tenemos en toda esta caída? Tenemos Imperfección O imbalance ¿Qué hizo el precio? El precio Lentamente Corrigió Y Llegó a una zona Donde encontró Una vela En pérdida O encontró Una order block O encontró Líquidez institucional Vean esto Lo voy a colocar Para mí Cuando existe Una mitigación Lo hace Al borde Del inicio De la vela Ok Cuando existe Una mitigación Y si ustedes se fijan Acabo de colocar La línea En el borde De la vela Alcista Que está en pérdida ¿Y qué hace El precio Cuando llega ahí? Mire ¿Qué hizo el precio? Llegando justamente Hasta esta zona Al borde De la vela Que estaba en pérdida Justamente al borde De la vela Que estaba en pérdida ¿Qué hizo? Reaccionó De inmediato En caída ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque el precio Ya vino a recuperar El dinero Que estaba acá En pérdida Esto Ustedes ven acá Este movimiento La reacción inmediata Se llama Mitigación Esto Es liquidez Institucional O lo que yo le denomino Una vela En pérdida Y al momento Que el mercado Sabe que encuentra Dos elementos ¿Cuál es el primero? El primero Se dice Exacto bro El primero Es el imbalance Y el segundo Es una vela En pérdida Y como dijo ahí Jair Encuentra combustible Encuentra gasolina Y el precio Se desploma O reacciona De inmediato Hacia la alza ¿Ok? Como este es El volatilí 75 Vamos a medir Cuánto Acaba de mover En pips Esto Cuánto acaba de mover En pips Esto Ya hasta ahí Movió 469 pips 469 pips En esa pequeña reacción Que nosotros Estamos viendo ahí Ahorita Eso A 10 centavos Por pips Representan 46 dólares ¿Ok? Casi 47 dólares Representa eso Y eso que creo Que el precio Cayó un poquito más Porque aquí Ya se como que Cerró ¿Ok? Entonces El precio Puede ser que ya Reaccionó ahí Y ya no volverá A subir Pero Puede ser que el precio Suba aún más Porque todavía Tendría que venir a cerrar Todavía El imbalance Que tenemos Aquí arriba En el mercado Eso quiere decir Que probablemente El precio Quiera subir más arriba Todavía A cerrar el imbalance Cuando el precio Encuentra Estas dos zonas Estas dos zonas De mucho interés Esta es una zona De interés Esto es conocido Como una zona De interés El imbalance Y la vela en pérdida Eso Señoras y señores Es una zona Potencialísima De inversión Absolutamente Es una zona Muy potencial De inversión Miren el precio Cómo sigue cayendo Yo creo que ya movió Los 600 pips Miren cómo sigue cayendo Esto no es mentira Miren Miren cuánto cayó ya Uy sigue cayendo Ya movió 600 600 casi los 700 pips ya Ok Perfecto Miren eso Miren O sea Estos señores y señores Esto realmente Es una excelente Entrada En venta Pero ustedes están viendo ahí Una operación A una hora Dime Ricardo ¿Qué pasa? ¿Metiste la operación Ricardo? Increíble Ahorita como estamos en clase Pues lastimosamente No podemos meter Pero dice don Ricardo Nosotros le decimos O él se autodenomina El San Ricardo El patrón del trading Acaba de meter Una venta Desde este punto Donde ustedes lo ven acá Ya se embolsó No sé cuánto Ya Mandame por favor Mandame una captura Ahorita Una captura De Una foto No sé Lo voy a abrir ahorita Aquí en el Mandame una foto De tu entrada Para que vean Que yo no me estoy mintiendo Mandame una entrada No sé A Whatsapp Ahí por favor Yo ya voy a abrir Whatsapp aquí Para enseñar Que esto es literal Lo que enseñamos nosotros Literalmente Los alumnos Lo están haciendo Y lo están replicando Ya vamos a poner ahí El Whatsapp Ok Volvamos acá Ahora Lester Podés entrar Podés hacer ese tipo de entradas Yo no hago ese tipo de entradas Así De que ya el precio llega Ahí Y yo se lo voy a entrar No Buscamos Buscamos Confirmaciones Cuando llega a nuestra zona de interés Les voy a decir una cosa Y se lo voy a decir bien claro Yo no opero con limit Yo no opero con stop Yo no opero así Yo opero por mercado Cuando a mí me dan las confirmaciones Del mercado de entrar Yo entro en ese momento Pero yo no opero Absolutamente por limit Ni opero con stop A San Ricardo A él le gusta operar con limit A él le gusta Le da el marca a la zona Y si el precio llega ahí Y le va muy bien Y lo aplaudo por eso Yo en lo personal Tengo mi propia marca Y mi propio estilo de operar Pero apoyo y aplaudo A las personas que sí lo hacen Ok Entonces Ya un minuto No voy a explicar la operativa Se lo voy a dejar a mi buen amigo Ya me mandó aquí Ricardo Pero quiero que me mandes El resultado del beneficio Que obtuviste ahorita No me vayas a mandar La idea de trading Porque la idea de trading Pues cualquiera Pues te la puede hacer ahorita Guardadita ahí ¿Verdad? Y nada que ver Quiero que me mandes El resultado de tu metatrader Una foto Mandame una foto El resultado de tu metatrader Quiero ver Ahí me está hablando mi mamá Quiero ver Quiero ver Bro, bro, bro Ricardo Aquí está Ricardo Ricardo Agreda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está súper lento El internet ahorita Aquí Pero bien Vamos a seguir explicando Mire Cómo fluctuó el precio Ya no quiere seguir subiendo Está como teniendo ahí Impulso y retroceso A un minuto Que ya lo vamos a ir a ver también Ok Y vamos a ver Ricardo Ricardo Aquí está Richard Vamos a ver No me ha caído todavía el mensaje Ya vamos a ver Ya lo vamos a revisar Ya va a caer por ahí Pero ya me ha caído en el celular Ya lo verifique que sí Ok Ya me lo estás mandando ahí Perfecto Ok Entonces Vean Esto es importante ¿Por qué? ¿Se acuerdan del concepto De que los mercados son fractales? ¿Sí? ¿Verdad? Sí Los mercados son fractales Lo que hacen temporalidades grandes También el mercado Lo hacen temporalidades pequeñas Chévere Perfecto Vean esto Vamos a ir a buscar Un concepto Que nosotros le llamamos Mitigación de la mitigación O mitigación inmediata Que esa es una marca patentada Por nuestro educador Daniel Guzmán Que es una mitigación inmediata Vamos a pasarnos a un minuto Y voy a ir a buscar Donde este Richard Acaba de meter su operación Vamos a ver Donde es que Donde es que entró Porque yo creo que ya Como lo vimos más a un minuto Creo que por ahí Ya sé más o menos Por donde entró Pero vamos a ver Entonces veamos acá el mercado Veamos Vean acá Y vamos a ver Y aquí solamente voy a explicar Medio esto Vamos a ver Si tenía confirmaciones Ricardo Para entrar en el mercado Literalmente tenía Las confirmaciones Que yo he enseñado Literalmente Tengo divergencia Visualmente yo lo veo Ya dije Lo voy a explicar Muy bien Este Daniel Estoy viendo Divergencia institucional Perfectamente Estoy Estoy prácticamente Seguro Ricardo Que tu entrada Pudo haber sido O al 50% De esta vela O al cierre Del imbalance Estoy casi seguro Que pudiste haber entrado Así Al 50% De esta vela O estuviste al cierre Del imbalance Por aquí Y por eso el mercado Ahorita Se acaba de pegar Esta desplomada Todo esto Acá Ok No sé si lo hiciste así Al 50% Ok Al 50% Yo utilizo esta herramienta El 50% Porque puedo utilizar Fibonacci también Pero Fibonacci Siento que me estorba demasiado Entonces ahí La entrada Aquí Al 50% De esta Order Block O lo que yo le denomino Para no estar hablando En inglés Y que la gente me entienda Ah Esta es una vela en pérdida Que quedó Porque el precio Solamente cayó Y no ha existido La mitigación todavía Aquí quiso venir A mitigar el precio Con esta mechita Pero no la ha mitigado Pero el precio viene Y sube muchísimo más Y sube más del 50% Pero Ni stop ¿Dónde iba? Yo siempre lo pongo Un poquito más arriba Acá Un poco más arriba Miren el precio Se desplomó todo eso Ahí La entrada que hizo Gracias 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 Ahí miren Ahí Miren cómo hizo la entrada Al 50% Y ya le van a explicar Por qué Hizo la entrada ahí Y por qué Y cuáles son las confirmaciones Que nosotros vemos Pero ya les mencioné Mitigación Ya les mencioné Inbalance Con esos dos elementos Nos vamos a ir quedando Pero Daniel les va a explicar Acerca de la divergencia Y de la mitigación Inmediata O la mitigación Que ustedes acaban de ver Como los mercados Son fractales Lo mismo que hacen Temporalidades grandes Lo mismo va a ser En temporalidades pequeñas ¿Ok? Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Si ustedes ya están viendo Que el mercado Está como una especie De De Tendencia Alcista Bueno Que esta tendencia Realmente es una tendencia Bueno Esta es una tendencia Alcista Pero me imagino Ah bueno Como lo vimos Llegó a una zona De interés De una hora ¿Sí? ¿Se acuerdan verdad? Esto teníamos una zona De interés A una hora del pasado Ya llegando a esa zona Yo lo único que busco Es Mitigación de la mitigación O mitigación inmediata Brother Te estás embolsando Ahorita Una buena rentabilidad Ya me di cuenta Ya me di cuenta Pero Esto vale la pena Esto vale la pena Miren Relación Riesgo-beneficio El stop Por aquí 172 pips No sé hasta dónde Lo llevabas Pero yo lo llevaría Por lo menos Hasta esta zona De imbalancia Donde está esta vela En pérdida O donde el mercado Ya me empiece a dar Una divergencia Institucional Me da rabia Este trading view Que se pega Que se pega Que se pega Que se pega Ok Vamos a ver Ahí tendríamos Tendríamos Por lo menos 900 pips 950 pips Unos 9 dólares En una cuenta pequeña 95 dólares En una cuenta Como de 500 dólares Porque ya se puede Con una cuenta De 500 dólares Y usted ya puede Operar tranquilamente A 10 centavos Por pips Y esto sería Pues una relación Riego-beneficio De más de 5 a 1 De 5.56 a 1 Es decir Que usted arriesga El 1% Y obtiene El 5% De beneficio Ok Yo quiero ver Yo quiero ver Que estoy viendo Ahorita estoy viendo Divergencia Puede ser Que el precio Ya no caiga Y que esto solamente Sea un retroceso Ok Esto solamente Sea un retroceso De lo que hemos venido Viendo en el mercado Que es una Tendencia alcista Esto puede ser Un retroceso Y el retroceso Puede llegar Bien hasta ahí Y comenzar a subir Porque ahorita El indicador Bueno Ya no me está diciendo Divergencia Sino que sigue cayendo Sigue cayendo Puede ser que nos empiece A dar armonía En el precio Ok Puede ser que nos empiece A dar armonía En el precio El precio puede seguir cayendo Y llegar a esta zona ¿Por qué el éster Puede llegar a esta zona? ¿Saben por qué? ¿Ya vieron que tenemos En el pasado? ¿Se fijan que tenemos En el pasado? Voy a colocar Una velina Una Una ¿Cómo se llama eso? Una línea horizontal Vean Vean lo que tenemos En el pasado aquí ¿Qué he dicho Que es esto? Eso es una vela En pérdida ¿Qué más tenemos En el precio ahí? Y balance ¿Cuáles son los elementos Que necesitamos Para tener una confirmación De que el precio Probablemente tenga En ese momento Reacción Pues esos dos elementos Nada más ¿Verdad? Y la cereza Del pastel Que lo colocamos Que son Que es la divergencia Institucional Buenísima entrada Ricardo Muy buenísima Miren Estos mercados financieros Los índices sintéticos Son Tan pero tan excelentes Les puedo decir Que son tan excelentes Y usted puede tener Unas cinco entradas Sencillas En el día O cuando digo sencillas No estoy diciendo Que hay que fácil Es hacer trading En sintéticos No Y cuando usted Se eduque Cuando usted Practique Que cuando usted Vea que esto Realmente funciona Que los conceptos De análisis técnico No es tan Como que tan buenos Para operarlos Sino que si operamos Con análisis Institucional Usted va a encontrar Una infinidad De entradas En el mercado Que se va a volver Loco En serio Se lo digo Se lo digo Se lo digo Genuinamente Y se los afirmo No hay Nada más bonito Que operar Índices sintéticos Mire Si es cierto Son unos activos Muy nuevos Solo lo maneja Un broker Pero esto está Para capitalizarse Hoy No para capitalizarse Mañana Brother Richard Yo creo que Por ahí Hay que ir buscando Tu salida Aunque no Aunque esa es decisión Muy tuya Pero hasta ahí Ya hiciste Ya salía Ya sabía yo Richard Ya sabía yo Ok El precio ahí Ya está Mostrando índices De tener una reversión Pero puede ser Que caiga Porque creo que Tengo armonía En el precio No hay divergencia Todavía El precio va a seguir Cayendo un poquito más Puede ser que caiga Perfecto Entonces Teniendo esos conceptos Muy claros Usted puede tener Una rentabilidad diaria De al menos El 10% Por día A nosotros Nos han enseñado Y nos han limitado En cualquier academia Les han dicho A ustedes Y me han dicho A mí El 5 al 6% Al mes Es una barbaridad De rentabilidad Al año Un porcentaje Del 6 Del 7% Es algo saludable ¿Sí o no? ¿Le han dicho eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que el 6% Al mes Que el 6% Este Al año Eso es rentabilidad ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Se los han dicho? ¿Sí o no? A mí me lo han dicho Honestamente a mí Me lo han dicho Pero miren Cuando yo veo esto Y cuando yo veo Que puedo operar Y le puedo sacar El 10% De rentabilidad Diaria Diaria Esto se vuelve Una locura Eso se vuelve Impresionante Usted puede estar Obteniendo Mire Si usted tiene Un capital de mil dólares Y usted realmente Quiere ser rentable Quiere vivir del trading Quiere vivir del volatility O quiere vivir Del step Que son los dos Índices sintéticos Que yo en lo personal Estoy operando Lo puede hacer Perfectamente Obteniendo Entre 50 Y 100 dólares Por día Miren Me han dicho Que en Argentina Un sueldo mínimo ¿De cuánto es? Más o menos Creo que como es De 200 dólares ¿Verdad? Más o menos por ahí En República Dominicana Anda por aproximadamente Lo mismo En mi país No es la gran diferencia En El Salvador Un sueldo mínimo Anda entre los 300 dólares Un poquito más De 300 dólares Al mes Nuestros países Nuestros países Latinoamericanos No están en las mejores Condiciones Y la gente dice Con 50 dólares Al día Les cambia la vida A la mayoría De las personas ¿Ok? A mí me cambió la vida A ustedes Les podría cambiar la vida 50 dólares al día Cuando nosotros Empezamos a operar Trading institucional Y empezamos Específicamente Con índices sintéticos ¿Saben qué empezamos a decir? Brother 50 dólares al día Yo creo que se hace Sería Como que podríamos hacerlo Y empezamos a decir Yo creo que puedo hacerlo Yo creo que puedo hacer 50 dólares al día Y todavía dudábamos Y que esto se podía ¿Saben qué? Ahora en día Hay días Que tenemos 200 dólares Hay días que tenemos 150 dólares Hay días que tenemos Que son malos Y solo tenemos 80 dólares Hay días que operamos Y obtenemos Más de 200 dólares En serio se los digo No les estoy mintiendo En verdad se los digo Y cuando ustedes Ven esa rentabilidad Ustedes dicen Plan de trading De 50 dólares al día No Como que lo que voy a ajustar Un poquito más Y pueden tener Esa rentabilidad Operando con índices sintéticos Yo no les voy a hablar A ustedes De decirles Este Vengan y afínense En esta academia Que en esta academia Les vamos a enseñar A ustedes a hacer Índices sintéticos Vamos a enseñar Operar índices sintéticos Esto es fácil de hacerlo Miren yo tengo un lema Que es Hacer trading fácil Y sencillo No andar de complicándome Miren Yo no sé si a ustedes Y no quiero ofender a nadie Ojo con eso No quiero ofender a nadie Los que están acá Pero yo no sé a ustedes Pero hoy en día Pero hoy en día A mí me da migraña Honestamente Me da migraña Que de repente veo un gráfico Que con un estocástico Que con un parabolizar Que con 20 EMAS Que con las bandas de Boeing Que con el MACD Agregado el RSI Que con estocásticos abajo Y un montón de cosas ¿Verdad? Yo no sé Pero no sé a ustedes A mí me da migraña A mí me da dolor de cabeza Si yo veo Y no distingo Donde está el precio En serio No distingo Donde está el precio Me da dolor de cabeza ¿Por qué? Porque yo ya me acostumbré A ver el gráfico así Miren, limpio No le agrego Absolutamente nada Al gráfico Ahí está Lo único que ustedes van a ver Es el RSI Porque esa es la confirmación Para dar el gatillo O me está anticipando Cuando yo coloco El RSI Me estoy anticipando De que el precio Va a tener Una posible Cambio de estructura Por ahí en el grupo De Trader Colombiano Colgué un concepto De lo que es Interpretar Correctamente El RSI De manera psicológica No de manera visual Porque muchos Lo interpretan Ah, es que cuando el precio Está sobrecomprado Vende Y cuando está sobrevendido Comprado Díganme si es cierto ¿Les han dicho eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no les han dicho eso? Sí ¿Ok? ¿Sí les han dicho eso? No veo respuestas ahorita ¿Les han dicho? Cuando esté sobrecomprado Vende Y cuando esté sobrevendido Comprado ¿Les han dicho eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí les han dicho eso? ¿Correcto? ¿Verdad? Y eso es mentira Eso es Ay señores Por Dios Esa es una auténtica falsedad Por vida de Dios El RSI No se lee de esa manera Y ojo Estoy diciendo esto No con el afán De ofender a nadie Lo vuelvo Y lo repito Yo no soy el sabelotodo Del trading Yo no soy el que me la sé De todas Todas Yo no soy Yo soy Simplemente Un trader Que comienza a tener Una rentabilidad Pero explosiva Y que dentro de muy poco Voy a estar ayudando A muchísimas personas A obtener estos mismos resultados Ya lo estoy haciendo Con el grupito Con nuestro grupo Con nuestro grupo élite Que por ahí estoy formando Un equipo de alto rendimiento Que están haciendo plata Todo el día Yo tengo un grupo de WhatsApp Yo no sé Marlo si estás por aquí Marlo confirmame Si estás por aquí Marlo 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 Estás por aquí Marlo Colócame sí Aquí estoy Si no pues ni modo Yo le di el privilegio A una persona De ingresar a nuestro grupo Y dice Mira pero que Que escriben ahí Que montón de escriben ahí Pero que bonito ambiente se vive Y que bárbaro Una información Una información muy bonita Están todo el día Analizando el mercado Como que si no tuvieran Otra cosa que hacer Como que si no tuvieran Vida social Como que si no tuvieran Novia Como que si no tuvieran No sé Como que si no se bañaran Como que si no comieran Esta gente Están de chat 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 Y yo a veces Solo entro para que se me borre El mensajito de ahí Porque están en constante formación Y eso que es un grupo Que se lleva súper bien Ahí tengo a colombianos Tengo Aún Está la mayoría De salvadoreños Que nos estamos formando En fin Hay una locura Locura que están haciendo ellos Y eso es lo que quiero hacer Con todos los de mi academia Con todos los de Gympreyacademy Porque realmente Estamos formando A gente rentable Estamos formando A gente Que ya no tenga Esa palabra Si algún día Voy a cumplir mis sueños No Ya no queremos hacer eso Queremos Que esos sueños Que ustedes tengan Como sueños realmente Transformarlos En metas Y en propósitos Porque yo no vine A este mundo A ser exitoso Yo solo Yo tengo la plena Y firme convicción De que vine a este mundo A ayudar a muchísimas más personas Y ese Es el interés genuino Que tengo en esto No quiero llenarme Los bolsillos Para comprarme Que el mejor carro Que el mejor reloj Que la mejor casa Que irme a de viaje Y que no sé qué Ese estilo de trading Como de estilo de vida Yo no quiero vender eso Yo quiero vender Otro tipo de estilo de trading Un estilo de trading Altruista Que quiera ayudar Terminamente a las personas Muchos me escribieron Desde que vieron Empezaron a ver mis análisis Gracias a Dios Y a muchos Personalmente Les he contestado Lo dije desde el principio Les estuve contestando Con mensajes de voz Casi nada de texto Porque me gusta Ser más así De que me escuchen De que escuchen La calidez de mi voz Y que escuchen la sinceridad Con la que les hablo O sea Les puedo decir Yo he perdido muchísimo dinero He perdido cantidades Que ustedes ni se lo imaginan Una noche Haciendo binarias Que esas cosas son del diablo Y si alguien hace aquí binarias Por favor ya no lo haga En serio Se los digo Se los digo Perdí mil dólares En una noche Me cambió todo O sea En ese momento El cuerpo me temblaba En ese momento Yo vi todo de color De diferente color Me sentía como En la especie De dimensión desconocida Me dio un dolor de cabeza Cerré mi computadora Me fui a la cama Creyendo que estaba soñando Dije yo Tal vez estaba soñando Tal vez estaba soñando Y me voy a levantar En la mañana Y voy a ver la cuenta Que ahí iban a estar Todavía los dólares Señores Cuando levanté mi computadora Confirmé lo que había hecho Había quemado Hasta el último centavo De mi cuenta Y no tenía absolutamente nada Eso fue hace ya Más de un año Que me pasó eso Me pasó como En enero En enero del año pasado Me pasó Y yo se lo juro No tenía nada No tenía ni siquiera Un dólar en mi cartera Para volver a fondear Una cuenta Tuve que pedir prestado Y seguir creyendo En la mentira De las binarias Y deposité nuevamente Ahí En ese broker Que ni lo voy a mencionar No es ese Ese que tiene dos letritas No, no es ese Es otro Que me tocó Comprar bitcoin Para depositar en ese Y todavía me roban dinero Para depositar en ese broker Entonces miren Perder dinero Es parte del proceso Se los digo Es parte del proceso Muy, muy parte del proceso es Pero cuando se pierde dinero De una manera responsable Cuando tus pérdidas No son absolutamente nada No tienen nada que ver Con la rentabilidad Que uno tiene Eso es otra cosa Ese se siente una sensación De que Hoy sí voy a lograr Lo que me propuse en la vida Hoy sí voy a lograr metas Hoy sí Y miren Cuando yo empecé a ver esto Yo dije No, por Dios 50 dólares Porque me estoy limitando Puedo hacer 100 dólares Todos los días Y créanme He llegado a estar en posiciones Y cerrar las posiciones Que si yo las hubiera dejado abiertas Me hubieran dado Una rentabilidad De hasta 800 dólares Por Dios Y yo digo Bueno Esto es lo que Dios me quiso dar Y yo por impaciente Lo cerré Pero cuando ya a mí me da El 5 a 1 Yo ahí Ahí lo cierro Ahí lo cierro Como vos ahorita ¿Verdad? Y miren eso Que Don Ricardo Ya cerró la cuenta ahí ¿Y qué hubiera pasado Cuando Ricardo Si la hubiera visto abierta? ¿La hubiera dejado abierta? Yo le dije todavía Le dije brother No había divergencia institucional Pero sí hubo un pequeño retroceso Pero todavía no había divergencia institucional Y esto aún seguirá cayendo Va a seguir cayendo todavía Va a subir como muchas cosas Va a tener un pequeño retroceso Pero va a seguir cayendo No sé hasta dónde Porque todavía el precio No me ha anticipado Hasta dónde va a caer Ahorita muestra indicios De que quiere subir Pero cuando el precio Me esté hablando Aquí chino Aquí arriba Me esté hablando chino Y aquí abajo Me esté hablando alemán Entonces ahí sí Yo voy a decir Ahí hay discrepancia Ahí hay divergencia institucional Ahí se sale de la operación Ahí se sale Y a mí me ha pasado muchas veces Le va a pasar a ustedes muchas veces Mi consejo ¿Quiere que le dé un consejo psicológico? Mi consejo Es que cuando ustedes estén En una operación No estén viendo El MetaTrader O el Broker O donde estén operando No lo estén viendo Vean el Trading View Ahí enfóquense En el Trading View Porque ahí no le agarra uno Que la taticardia Que uy estoy ganando menos Uy que ya se me va a ir en contra Uy que esto y que lo otro Ya no le agarra esa chocolida De estar viendo el precio Sino que está viendo el gráfico Y es más natural Es más saludable Estar viendo el gráfico Que estar viendo Si está ganando O si te está disminuyendo Tu ganancia Es psicología Yo lo sé Pero es algo Que yo he aprendido a hacer Y que me ha funcionado Hasta el día de hoy Entonces Miren esta operación Esta operación Ya le dije Llegó hasta donde tenía que llegar Hizo ahí el 5 a 1 Es una de las operaciones Así en esa rentabilidad Me gusta Si lo hubiéramos dejado abierto Lo hubiéramos dejado hasta acá Yo hubiese sido Un 7 a 1 Esto en una cuenta De 500 dólares Operando a 10 centavos Por pip A 10 centavos Por pip Aquí son 1220 pips Eso quiere decir Que hubiesen sido Una rentabilidad En estos pocos minutos De más de 120 dólares Y hubiésemos arriesgado ¿Cuánto? Hubiésemos arriesgado 17 dólares 17 dólares Con 20 centavos Hubiera sido el riesgo Pero ¿Cuánto hubiéramos obtenido? Hubiéramos obtenido 120 dólares ¿En cuánto tiempo, Lester? ¿Y eso en cuánto tiempo pasó? ¿Ve? Desde que la operación Entró ahí Hasta el momento Que ha estado acá Miren ¿Cuántos minutos? Media hora Media hora De profit El precio se va a regresar Obviamente ¿Hasta dónde puede regresar? Puede llegar hasta aquí arriba Y ahí hacer Una corrección Del imbalance ¿Ok? Aquí aplicamos Los conceptos institucionales Puede llegar hasta aquí arriba Ah no, miren Hasta aquí va a llegar Mira, aquí tenemos Una vela de disturbio Eso es algo que se nos explicaré En otra Otra en otra clase No doy clases muy seguidas Así gratuitas Porque a veces no me queda tiempo Y el sábado sí lo utilizo Para otras actividades Pero Si hay corum Yo pues me voy a prestar A por lo menos Hacer una clase al mes ¿Ok? Incluso yo he tenido La intención De hacer un curso De trading institucional Pero Extendido No es como que Vaya, se los voy a enseñar Les voy a enseñar Todos los conceptos institucionales En Qué sé yo En un mes No Se los puedo enseñar Qué sé yo En un periodo de seis meses Ahora, para la gente Que le quiere meter nitro Es otra cosa, ¿verdad? Ahí podemos Ya nos pueden contactar Y nosotros hablamos De cómo es Cómo es entrar a la plataforma Cuáles son Cuáles van a ser los beneficios Etcétera, etcétera, etcétera Pero este día No ha sido para hablar De la CAEL Este día ha sido Para que ustedes Conozcan Algunos de los conceptos Que ustedes tienen En el mercado Que están allí Y que ustedes Realmente pueden aprovechar ¿Ok? Miren Un retroceso natural Del precio Vino a cerrar Únicamente El imbalance Hacia ahorita Eso es lo único Que cerró ahorita El imbalance ¿Por qué? Voy a quitar esta línea Que tracé acá Miren ahí Mecha Mecha A mecha Preciso El mercado fue Muy justo Muy preciso Ve ahí Mecha A mecha ¿Ven? Ahí está Cerró el imbalance Cerró la corrección Ya no hay nada que hacer El precio ahorita Va a comenzar a caer nuevamente Ya no va a ser tan fuerte La caída ¿Verdad? Y aquí el indicador Si no supera Este último pico Vamos a hacerlo aquí Si esto Esta línea Que está aquí No supera el último pico Nos va a ver Vamos a ver Alguna información ahí Que nos va a ayudar muchísimo ¿Ok? Entonces Bueno Voy a quedarme hasta acá Voy a pasarle La pantalla A mi estimado Daniel Quiero que le demos Un 5 5 5 a Daniel Porque él nos va a enseñar La operativa Yo se la puedo Le voy a pasar ahorita A Daniel Le voy a pasar ahorita Casi casi Y este Colóquenle muchos 5 a Daniel Porque viene Daniel A enseñarles Cómo hacer dinero Ustedes solos Cómo hacer dinero Ustedes solos Con la información Que van a recibir ahorita O sea En serio se los digo Lo que va a enseñarles Daniel Es la operativa Que nosotros Estamos utilizando En Gintray Academy Para hacer dinero Todos los santos Y benditos días Para nosotros Todos los días del año De Semana Santa En serio En serio Se los digo Todos los días de Semana Santa Yo me dedico Única y exclusivamente A esto Me dedico a dar educación Y me dedico a operar En los mercados financieros Y en específicamente Este Porque este Me ha enseñado Hasta el día de hoy Que es La brutalidad De la brutalidad Este es el boom Que yo necesitaba Con esto Cualquier persona Se hace rentable Si lo hace De forma Responsable Ok Perfecto pues Entonces para mí Fue un gusto Vuelvo más tardecito Con ustedes Y ahorita Lo voy a dejar Con Con Dani Para que nos explique Acerca de Trading Institucional Aplicado A sintéticos Con conceptos Institucionales Que nos va a explicar Completamente la operativa Se lo paso a vos Dani Ya te quedas ahí Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos Este Ayúdame con algo Ahí ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me voy a levantar Solo un momentito Porque les quiero Enseñar algo ¿Qué tal? ¿Ya se me escucha bien? ¿Sí? No van a decir Que Ahí estamos Solo les voy a enseñar algo Este Mire Yo Ahora ya puedo vivir de esto Todavía tengo trabajo Pero Solo les voy a enseñar Algo así rapidito Ustedes pueden ver Que aquí dice Deriv Server Ese Es una Y me vengo acá Y les voy a enseñar Los resultados Solo Ahí está Solo Para que vean Que nosotros No les estamos Mintiendo Esos son mis Resultados De los últimos Tres días En el trabajo Donde estoy ¿Qué tal? Ricardo Siempre Siempre Se me Escucha Entre Corredores Y No voy a Ocupar La Más El problema Permítanme Me voy Regálenme Un segundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya, vamos a comenzar, ahí ya vieron que estos muchachos, este muchacho agreda, se puso, tomó una operación ahí, y esto es sencillo, yo, se me escucha mejor, solo si me confirman que se me escucha mejor, por favor. Ok, gracias, voy a ver, necesito el TradingView, pero el de índice pulsativo. Gracias. Me disculpan, pero no es mi equipo. El mío, cuando lo ocupo en la casa, pues lo conecto con cable y eso causaba que se me escuchara todo lagueado, pero espero que ya, que ya esté bien. Vaya, la operación que ustedes vieron ahí, comenzó. Y, lástima que no tengo mi equipo, quería ponerlo en mi equipo, quería ponerlo en mi equipo, pero no, no pude. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp donde nosotros estamos operando, y yo les mandé ahí, o sea, ya, Ricardo Agreda es un alumno que está ahí y que ahora ha tenido una evolución muy, 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 muy grande. Y yo mandé esto allí al grupo que tenemos. ¿Y qué, por qué ellos entraron? Si me hace falta lo que es. Ahorita te abro, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En ese momento que tenemos un pequeñito, un pequeño inconveniente aquí ahorita con la máquina, ahorita vamos a abrir Zoom para que ustedes tengan una mejor información. En un momento. Vamos a ver. Estamos entrando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, para que yo lo voy aquí a hablar. No, aquí quiero que hable. Aquí, ajá, aquí puedes, este, ahí puedes hablar, aquí puedes hablar. Ahí está. Ahí está. Bueno, permítanme. Disculpen ahí el problema técnico, pero no, no contemplaba que, que el equipo se me fuera a laggear en la presentación. Va, déjame compartir ahí. Ah, perfecto. Sí, ahí. Opa, siempre se me escucha. Ahorita comparto mi pantalla, que, que ya aquí, aquí, o sea, aquí ya estoy. Ahí está. Ahí ya estoy en equipo, ya, ya estoy. Mire, ahí en el grupito, solo les puedo enseñar lo que les mandé. Buenas, véanse esa zona, tenemos divergencia cinco minutos, para que vean que lo que les estoy diciendo es real. Yo les mandé ese análisis y, y ellos ya saben qué hacer. Ya de ahí lo demás, o sea, yo estaba ocupado y no, ya no pude seguir este, seguir analizando, pero, o sea, yo ya, ya tengo mi meta del día cumplida. Entonces, no, yo no estaba desesperado por, por entrar en una posición. Ahora, apoyado a lo que Lester ya les enseñó de, de lo que es este análisis bursátil. Les voy a compartir como yo, Daniel Guzmán, trading institucional, educador de Gintrade, entra al mercado. Y esto para cualquier persona que ya tiene, que ya conoce sobre mercados financieros, va a saber que, que todos los mercados financieros, todos los gráficos, sin importar el que sea, se mueven bajo impulsos y retrocesos. Todo es impulso y retroceso. ¿Y qué es lo que, lo que hacemos nosotros? Muy sencillito. Apoyado ya a todos los conceptos institucionales. Esto es fácil. Cuando nosotros tenemos un impulso, los traders institucionales operamos los impulsos. Hay muchos traders, retailers que ellos son, se hacen un trading reversal, que operan retrocesos. Pues ahí, hay muchas personas que son rentables de esa manera y que bien. Entonces, todo es esto. Cuando yo tengo un nuevo impulso, yo vengo e identifico en la parte baja de mi retroceso, o en la parte alta, si es una tendencia bajista, yo busco zonas de interés. En esto aquí, yo voy a encontrar mitigación, imbalances, este, velas en pérdida, niveles del vivo, y todo lo que necesitamos para entrar al mercado. Y es justamente lo que veían que pasaba a una hora. A una hora, vieron que el análisis que mandé. A una hora se veía que el precio iba a mitigar en esta zona de acá. Y si se fijan, esto es lo que a nosotros nos encanta del trading institucional. La precisión con la que se opera. Ustedes pueden ver que es un punto, o sea, es una mitigación tan precisa, es una entrada tan sniper. ¿Y qué es lo que estamos usando? Estamos usando lo que les estoy diciendo. Estamos viendo estructura. ¿Por qué? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Que ahí me apareció otra cosa. Bueno. Lo que vemos es... Permítame que se me desconectó el equipo. Permítame, permítame que estoy ahí entrando de nuevo. Este equipo ahora... No sé qué le ha agarrado. Yo soy de la firme convicción de que cuando algo así pasa es porque la información que ustedes van a recibir de verdad les va a ayudar. Pero es como una especie de resistencia de que hay algo en el universo que no quiere que ustedes aprendan esto. Pero vamos a tratar de superar esto. Pero realmente, ya vamos a superar esto. Danos un chancecito. Me alegra que siga gente aquí todavía, que esté todavía aprendiendo. Y este es lo más bonito que van a aprender ahorita. Ya les están hablando acerca de estructura. Ok. Ya. Hoy sí. Bueno. Ahí estamos. Disculpen los inconvenientes. No son planeados para nada. No sé. Bueno. Estábamos hablando de lo que yo les decía aquí. Toda estructura se mueve por impulso y retroceso. Y ahora nos pasamos al gráfico real y a lo que nosotros hicimos. Y se va a ver bastante sencillo. Tenemos el inicio de la tendencia. Tenemos su impulso. Este es su retroceso. Tenemos su impulso. Este es su retroceso. ¿Por qué yo no marco aquí un impulso? Porque ahí no hay ningún impulso. Ese, así, bonus como dice Lester, pues ahí le va otro bonus. Yo marco una línea recta aquí. Para que un impulso sea válido, el impulso tiene que superar el impulso anterior. Ahora, si nosotros vemos, este impulso tiene su retroceso. Y estos dos movimientos no están superando su impulso, por lo que no. No, eso todavía no es un impulso válido. El impulso válido está hasta acá. Luego de eso, les marqué acá su retroceso. Tenemos su impulso. Acá está su retroceso. Y tenemos un nuevo impulso. Ahora, cuando yo tengo delimitada mi estructura de esa manera. Yo ahora uso conceptos institucionales. ¿Y qué es lo que yo veo en el gráfico? Yo veo que hay un imbalance desde ahí hasta acá. ¿Pueden ver ustedes ese imbalance? Ahí está. Ya lo conocen. Ahora, ¿qué pasa ahí? Nosotros ya acumulamos confirmaciones. Voy a eliminar el cuadrito. Ya les mostré el imbalance. Ahora, más poderoso que el imbalance, la mitigación. ¿Dónde está la mitigación? La mitigación está en la vela que queda con dinero atrapado. Con dinero que queda ahí atrapado. Es dinero que queda en pérdida. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar acá. ¿Por qué es que eso pasa? Porque acá tenemos lo que cualquier operador de resistencia. Podría ver aquí que están entrando. Ahí están entrando en ventas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace el precio? El precio sube y deja esta vela. Y esa vela, para moverse hacia arriba, se mueve con mucho dinero. Y ese dinero queda atrapado. ¿Qué tiene que hacer el dueño del mercado? En este caso, para recuperar su dinero. Él, para recuperar su dinero, tiene que hacer, dejar que el mercado abandone. Y luego él, en un movimiento correctivo, hace que llegue hasta este punto. Aquí mitiga la... Ahí mitiga y cierra su operación, su dinero que dejó perdido. Y, nuevamente, el mercado reacciona hacia la baja, siguiendo la estructura. ¿Verdad que es algo muy sencillo? ¿Han visto que les haya explicado algo que no sea claro? No sé, los que están ahí en el chat. Ven, no sé si ven que esto es difícil. Solo estamos hablando de estructura. Estructura y conceptos institucionales. Así de sencillo operamos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les gustó? Así de sencillito se opera. Y ya les enseñé ahí. No entiendo por qué dice que perdió dinero. Ok. No, él no ha perdido dinero. ¿Por qué? Porque... Mire, esto no es un... Como en un mercado sintético. Si hablamos de un mercado bursato y real, ya Lester les decía que el precio está manipulado. Entonces, esto que ustedes ven acá... Permítanme ahorita... Esta vela que ustedes ven acá, es una vela de manipulación, lo podemos decir. Entonces, esta vela de manipulación, al haber una resistencia por aquí arriba, lo que hace esta vela es romper los stop-loss de los que operaron aquí. La vela de manipulación, cierra, captura todas esas órdenes. Y luego de eso, el mercado baja. Pero para que ellos cierren dinero, cierren, recuperen su dinero, no es que ellos lo pierdan. Ellos pueden estar aquí en negativo. Cuando el mercado cae, ellos quedan en negativo. Pero ¿qué hacen? Solamente hacen que el precio tenga y distoque la apertura de la vela. Cierran su posición abierta. Y luego de eso, el precio sigue su camino. Se los voy a dejar hasta ahí eso. Ya para profundizar, pues... Hay explicaciones mucho más grandes. Pero ahorita estamos hablando de operativas. Solo para hacerles ahí. Entonces, ahora, solo una cosa más. Y con esto, o sea, esto es bien sencillito. ¿Cómo entramos? Y eso, ya... Ya se los enseño. Disculpen que nuevamente se ha desconectado mi equipo. Gracias. No se ve la pantalla, ¿verdad? Todavía. No se ve la pantalla. Sí, no puedo terminar de compartirlo. ¿Vale? ¿Ya pueden ver? ¿Ya se mira? Sí. Para lo que necesitaba, lo demás ya estuvo. Retomamos donde estábamos. ¿Se me escucha bien? Espero que se me escuche bien. Vamos a pasar un minuto y con esto termino. Es así sencillito. Ustedes podrían entrar en, en una posición desde que el precio llega a la zona y llegando a la zona esto ya es como un bonus. Pero manejar esto ya, ya requiere más conocimientos adicionales. Se lo voy a comentar. Pero ustedes estarían entrando con un riesgo muy 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 grande. Y ustedes se fijan, el mismo recorrido en el que Ricardo creo que sacó un 5 a 1, aquí le está dando un 1 a 3. ¿Cuál es la diferencia? la diferencia. Y por eso es que Lester les decía que había algo que tenemos patentado ahí y es un patrón de entrada que, que es de nosotros. Ya lo creamos con la experiencia que llevamos en el mercado financiero y que es lo que nosotros esperamos. Que el precio tenga una reacción y nosotros tomamos posiciones cuando el precio ya está reaccionando. El precio llegó y mitigó la zona. El precio llega y mitiga la zona. Luego de eso tiene una reacción con fuerza hacia abajo. Y en esa reacción con fuerza hacia abajo les voy a enseñar cuántas operaciones nosotros, de cuántas maneras nosotros hubiéramos podido entrar al mercado. Esta hubiera sido una entrada que yo hubiera podido tomar. Esta hubiera sido otra entrada que yo hubiera podido tomar. Esta hubiera sido otra entrada que yo hubiera podido tomar. ¿Por qué? Conceptos institucionales, fractalidad, estructura, mitigación inmediata, mitigación. Todo eso así, sencillito. Simplemente tomando lo que es una estructura básica de mercado, una estructura básica de cualquier mercado. Nosotros aprovechamos para sacar dinero. Así que, así sencillito. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda. Porque esa sería mi participación. Si tienen alguna duda, ahí la dejan. Y ahí vamos a estar. Aquí voy a estar junto con Lester para apoyarlo en alguna consulta que tengan. Así que, ha sido un gusto compartir con ustedes. Los esperamos por aquí. Y muchas gracias por haberme escuchado. Excelente. Se nos puso un poquito nervioso el profesión o no. Los que los conocen, ya saben que él cuando da la clase, él es un poco más relajo, más abierto. Pero aquí como que todavía no hay la confianza de decir, bueno, estoy enfrente de gente que todavía no conozco. Pero créame que cuando da la clase, este tipo hace y deshace increíblemente en el mercado. Es impresionante. Vayan a ver una clase que está en YouTube, en nuestro canal. Él hablando de Guaico. En serio. Ahí tenemos una clase. Él explica Guaico. Guaico. Pero él explica a un nivel tan profesional, tan pro, que aún a mí me costaba mucho Guaico. Y cuando aprendí Guaico con él, realmente me encantó. Y lo aplicamos en otros mercados financieros. En este mercado financiero de los índices sintéticos no es tan, no se presenta tanto esa figura, ¿verdad? O ese comportamiento. Pero sí, sí se da mucho en las acciones. Que cuando yo conocí a Daniel, y muchos de los que están de los alumnos de él saben, que cuando conocimos a Daniel, Daniel era especialista, pero en acciones. O sea, el tipo le sacaba más de 5.000 pips a una acción y era brutalísimo. Y operábamos acciones con él y él era muy bueno operando acciones. Sigue siendo muy bueno operando acciones. Pero como que yo soy una mala influencia para él, porque cuando yo le presento algo, como que lo empiezo a hacer. Le empecé, le presenté índices bursátiles y lo operó y se volvió muy profesional. Le presenté índices sintéticos y el primer día ya le había ganado 71 dólares. Ahora, miren, ustedes van a ir a ver, y si se los digo, van a ir a ver otros índices sintéticos, como por ejemplo el boom y el crash. Señores, no vayan a ir a jugar con eso. Esas son binarias disfrazadas de trading. En serio se los digo, por aquí lo voy a poner. El boom 500 tiene una estructura tan, pero tan fatal. Ustedes lo van a ver ahorita. Ustedes pueden abrir el TradingView con el enlace que les mandamos. Y miren esto, miren esto, miren, o sea, esto es horrible. Esos gráficos son fatales. Estos, yo le pregunté a una buena amiga, alumna de nosotros, ¿qué diablos cómo era este comportamiento? Y esto es un spike, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un spike. Porque ustedes pueden decir, ah, pero qué bonito. Eso sube, pero no sube lentamente. Esta madre sube con todos los poderes. Ni siquiera se tarda ni un microsegundo. Cuando usted está en venta, usted puede estar en venta aquí todo este tiempo. Venta, venta, venta y el mercado va cayendo en tantos minutos. Están viendo velas de un minuto y de repente, boom, el precio sube en un microsegundo. Y si usted tenía una venta por aquí y ya, yo lo sacó. Esta cosa no respeta stop loss. No lo respeta. Usted tiene que, ah, y si usted dice, voy a colocar ahí a break even. Si esto se le ocurre subir muchísimo más arriba, realmente le va a sacar todo. Le va a sacar hasta en stop loss. Le va a sacar en pérdidas realmente. Esto no, no funciona para operar esto. Ahora, si nosotros pasamos esto, miren, a 15 minutos por lo menos, la estructura va a cambiar totalmente. Ya no se va a ver esto así tan, tan como que cuadrado como ustedes lo ven ahorita. Miren, ya cambió. Miren, ya cambió. ¿Y qué pueden ver ustedes aquí ahorita? A ver, ¿qué pueden ver ustedes aquí ahorita? Información de trading institucional, ¿sí o no? Miren, ¿qué pueden ver ustedes aquí ahorita? Miren, ¿qué teníamos acá? Una vela en pérdidas. ¿Y el precio qué vino a hacer? Solo vino a recuperar ese dinero que estaba aquí. ¡Bum! El precio regresa ahí. Miren qué tenemos acá. Imbalance, ¿ves? Todo este imbalance. ¿Qué hace el precio? Recupera la zona y luego ahí hace una reacción y se va hacia la alza, ¿ves? Estos conceptos institucionales se pueden aplicar a todos los mercados financieros, sean estos sintéticos, sean estos índices bursátiles, sean estos acciones, divisas, lo que sea, usted lo puede aplicar y créame, va a tener una rentabilidad siempre en esto, utilizando correctamente los conceptos. Ahora, ¿por qué recomiendo yo que hagan en índices sintéticos? ¿Por qué? Porque es súper fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque las estructuras son muchísimo más ordenadas. Si usted se va a ver el step, por ejemplo, el step este que está acá, este step mueve entre 200, 300, e incluso ya va a ver que se mueve hasta 500 pips en un solo día. Vean esto. Vean este movimiento. Vamos a ver el step, todo lo que ha caído ahorita. Por ejemplo, acá. De este punto hasta este punto, estamos hablando de temporalidad, de vela de temporalidad, de 15 minutos. Vean acá. De aquí a acá. Para leer los pips en esta paridad, se hace de la siguiente manera. Lo voy a poner hasta aquí, hasta donde llegó. Ahí, clic. Miren. Ustedes ven este numerito acá, y ahí dice 32.8703. Para contar los pips en el step, usted tiene que contar el dígito, el primer dígito después del primer punto decimal. Más bien del punto decimal. El primer dígito después del punto decimal. Entonces, y tiene que contarlo como un entero. Entonces, quiere decir que aquí tiene 328 pips. ¿En cuánto tiempo? En 4 horas. ¿Es bastante tiempo? Sí. Pero 328 pips, nada despreciable. Y miren, en pura caída libre. ¿Ve? En pura caída libre. Ahora, ¿qué hizo el precio? ¿Qué hizo el precio? ¿Qué hizo el precio, señoras y señores? ¿Qué hizo el precio? Cuando regresó acá, ¿con qué intención regresó el precio acá? Veamos. ¿Con qué intención lo hizo? Vamos a ver. ¿Con qué intención lo hizo? Exacto. ¿Con qué intención lo hizo? Vamos a ver. Contesten todos. Contesten todos. En serio. Aldair, pues. Son binarias disfrazadas, bro. Yo a ese asunto no le he metido por miedo que me vaya a hacer lo mismo. Y metiéndole lotaje muy grande se puede utilizar ganancias. Pero imagínate que en ese momento, uf, nos saca en pérdidas horribles. Entonces, vean esto. Vean esto. Miren, el precio solamente regresó porque aquí había imbalances. Lester, ¿por qué no subió más arriba? ¿Por qué no lo hizo? Miren, porque estas mechas, con estas mechas, me cubren el imbalance. Y esta mecha, esta mecha que está aquí, miren, me hace la misma mitigación de esta vela que está en pérdida. Vean. Si yo pongo una línea ahí, lo voy a poner, lo voy a colocar en esta vela. En esa última vela, alcista. ¿Ok? Mira ahí. Y ahí está. Las mechas estas están ingresando en el cuerpo de esta vela. Por lo tanto, ya está mitigada. Entonces, ¿por qué Lester solamente llegó hasta esta zona? Porque hasta esta zona estaba la zona del imbalance. Todo esto. Parte zona, parte no, que sí tiene imbalance. Pero yo lo tomo como todo en imbalance. Entonces, el precio sube. Y cuando ya subió, que no lo hace de forma saludable. Porque dejó imbalance aquí también. Y miren. Miren cómo es lindo el precio. Miren. Aquí encontró una vela en pérdida de imbalance. Miren lo que es el precio. Cae hasta ahí. Y miren. Reacciona de inmediato. Recupera y sube. Pero como ya estamos en tendencia bajista. Aquí lo único que está haciendo es cayendo, 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 cayendo. Cierra los imbalances. Tiene reacción. Luego, cierra el imbalance de arriba. Miren, miren. Miren cómo es esto. El mercado, lo he dicho yo. El mercado es perfecto. Si usted no cree que el mercado es perfecto, es porque todavía no lo hemos analizado de una forma correcta. Miren. Lo voy a colocar ahí. Haceme caso, porfa. Haceme caso. Ahí está. Justamente en la mechita. Boom. Ahí cierra el imbalance. Miren. Ahí cierra el imbalance. No sé si lo coloqué bien. No alcanzo a ver bien la mecha. Vamos a ver si lo coloqué bien. Miren. Alcanza a cerrar el imbalance. No llega al borde de la vela. No llega. No alcanza a mitigarla. Para mí, para que una mitigación sea real, tiene que llegar al borde de la vela. Hay quienes toman el borde de la mecha, el borde de la vela o incluso el 50% de la misma. Yo me casé, y no me voy a divorciar, me casé con el borde de la vela. El borde del inicio de la vela. O como le dice mi estimado Santiago, el open de la vela. Me encanta ese concepto. Santi, te lo voy a robar por ahí. Me encanta. El open de la vela. Cuando apertura la vela, esta es como es una vela alcista, y luego viene un boom. Bum. Existe una vela envolvente. Existe el imbalance. El precio regresa, mitiga el imbalance o corrige el imbalance, más no la vela. Es decir que todavía para mí, Lester, sí, esa vela todavía está en pérdida. Y el precio en ese momento, boom, se desploma. Vuelve a generar una especie de imbalance aquí, ¿ok? Y el precio vuelve a subir sin superar estos altos, y el precio normalmente hace eso cuando el precio ha venido cayendo con mucha fuerza. Y miren, vuelve el mercado a caer con mucha fuerza, y ahí el mercado se cae. Y miren, ¿por qué creen que llegó el precio hasta acá? Porque en esta zona de acá teníamos una vela en pérdida. O esto, que es conocido como una vela de disturbios. Eso sería de explicarlo ya en otra clase, en esta vela. Y el precio reacciona justamente ahí, boom, se cae. Ahora, estoy viendo como les dijo Dani en una temporalidad de 15 minutos. ¿Qué pasa cuando yo veo una temporalidad de un minuto? Cuando ya llega a mi zona de interés, voy a buscar divergencia institucional. Que el precio me esté hablando chino, y que el indicador me esté hablando alemán. Y si los dos no se entienden, es porque en ese momento me estoy anticipando a una posible reversión del precio. Les anticipo algo. Entre el 90 y el 95% de las veces, cuando hubo una reversión del precio, siempre va a haber una divergencia institucional. No sé si les explicaste exactamente cómo interpretamos la divergencia institucional. No, ok. Lo voy a explicar y ya con esto vamos a ir cerrando. Ok. Voy a explicar. Vamos a colocar esto por acá. Y voy a explicar la divergencia institucional. Miren, solo hay dos tipos de divergencia. ¿Verdad? No sé. ¿Cuántos conocen los dos tipos de divergencia? A excepción de mis alumnos. Por ojo con eso. A excepción de mis alumnos. ¿Quiénes conocen exactamente los dos tipos de divergencia que existen y que realmente son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Jonathan Varela. Excelente, bro. ¿No lo conoces? Perfecto. Me gusta esa honestidad. Me gusta, me gusta. Y aplaudo tu honestidad. Vamos a ver. ¿Quién más no conoce los dos tipos de divergencia que nosotros buscamos en el mercado? Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Solo Jonathan no lo conoces? Bro, entonces te vas a conectar conmigo aparte. ¿Viste? Te voy a enseñar lo que es divergencia institucional porque solo vos no lo sabes. Ok. ¡Ah! Bueno. ¿Ya salieron ahí? Ok. Perfecto. Chévere. Excelente. 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 Ya le iba a dar una asesoría personalizada a Jonathan. Se la había ganado. Se la había ganado. Va. Excelente. Eso. Quiero ver acción aquí, señores. Quiero ver si alguien está contento con lo que está recibiendo y espero que sí. Porque les voy a enseñar ahorita. O sea, ya les mostraron a ustedes. Ya les mostraron a ustedes cómo se gana dinero. Ahora les voy a demostrar cuáles son las únicas divergencias que usted va a tener que ubicar en el mercado. Ok. Prepárense. Porque lo vamos a hacer primero teóricamente. Y con esto cerramos esta clase. Porque no sé cuánto llevamos ya aquí prendido. No sé. Ya llevamos, qué sé yo. Este. Wow. Ya llevamos casi dos horas. Y créanme que no he sentido el tiempo. No sé si usted lo sintió. Creo que como cuatro personas sí sintieron el tiempo y abandonaron la sala. Se fueron a dormir. Y realmente era necesario ir a descansar. Ok. Perfecto. Me están mandando algo. Ah, ok. Ahí me están compartiendo el canal de YouTube. Creo que esa es la clase. El canal. El canal. Para que ustedes vayan ahí también. Ahí hay un curso gratuito. Para las personas que no saben absolutamente nada de trading. No saben ni cómo se comen, ni cómo se mastican, ni cómo rayos es este asunto. En este canal tenemos un curso gratuito. Desde cero. Para Kinder. Explicamos así con manzanitas lo que es trading. Ok. No explico nada de análisis técnico. Porque yo, Lester Silesa, y sin ánimo de ofender, lo digo. No creo en el análisis técnico. Creo únicamente en el análisis institucional. Ojo. Hay mucha gente que es rentable con análisis técnico. Y créanme que se ganan todo mi respeto. Porque se han hecho rentables con algo que realmente cuesta hacerlo. Ok. Pero cuando una persona ya es rentable con algo. Y ya. Está con eso. Pues puede seguir eso por el fin de los tiempos. Y siempre va a ser rentable. Y aplaudo. Y felicito a esas personas. Pero yo, en lo personal, me mudé. Tuve que hacer una limpieza mental por completo. Tuve que desaprender para volver a aprender. Pero bien. Vamos a ver ahora lo que nosotros estamos buscando en el precio. Y lo voy a dibujar así con el lapicito de Zoom. Miren. Cuando nosotros estamos en una tendencia alcista. Ok. Cuando estamos en una tendencia alcista. El precio va a venir teniendo altos más altos. Y eso es natural en el precio. Y de repente el precio empieza. Probablemente. Esto sí. Ojo. Probablemente. No va a pasar todo el tiempo. Probablemente va a generar una zona de liquidez. Es decir, altos iguales. Y de repente va a haber un alto más alto. Ok. Entonces. Aquí. Nosotros utilizamos. Una línea. Una línea de tendencia. No para hacer la línea de tendencia. Sino para marcar. Que la tendencia del precio. En el precio. Todavía es alcista. Uy. Perdón. Eso me cae mal. 16 minutos. Se pega mucho. Miren acá. Aquí el precio va a decir que va a ir hacia la alza. Ok. Perfecto. Excelente. Ahora. Vamos a trazar dos dibujitos en la parte inferior del precio. Aquí. Vamos a trazar dos líneas. Para simular que este es la zona del RSI. Ok. Perfecto. Ahora voy a utilizar otra vez el dibujito acá. Y miren. Cuando nosotros estemos viendo el RSI. Vamos a estar viendo lo siguiente. Llegó a este punto. Y boom. Vamos a ver que esto es más alto. No es necesario que se salga de la zona como moradita. O lila. O no sé cómo ustedes lo van a ver. Pero no es necesario que se salga de la zona. No es necesario. Solo es necesario que veamos este movimiento. Y vamos a ver que el precio. En lugar de seguir subiendo. Va a venir bajando. Y entonces. Cuando yo digo que este habla chino. Y este habla alemán. Me estoy refiriendo a que el precio está en discrepancia. Mira. El primer pico que dice que aquí es más bajo que este. Realmente en el indicador. Me está diciendo lo contrario. Detesto este trading view. Y vean. Esto va para abajo. Ok. Les voy a explicar cómo yo lo interpreto. Esto es de la siguiente manera. Ojo con esto. Anótelo. Grábeselo. Tatúeselo en el corazón. Que esto no se le va a olvidar jamás en la vida. Jamás en la vida. Ojo con esto. Mire esto. Aquí me está diciendo que la presión de los bancos está subiendo. Pero que la intención de ellos ya no es realmente ir hacia la alza. Lo único que hacen en esta posición los bancos es colocar su último empujoncito. ¿Para qué? Porque como aquí nos han dicho. Señores. Cuando haya una sobrecompra. Vendan. Ok. Sí. ¿Verdad? Ya lo dijimos. Lo hablamos anteriormente. Cuando haya una sobrecompra. Vendan. Y pum. El mercado se va a caer. Se supone. ¿Verdad? ¿Pero qué hace realmente el precio? El precio no se cae en ese momento. Sí hay una sobrecompra acá. Pero el precio termina teniendo un comportamiento todavía más a la alza. Pero cuando usted vea esta discrepancia entre el precio y el indicador. Esta es una divergencia para buscar ventas. Para buscar ventas. Únicamente y exclusivamente ventas. Entonces. Puede ser que el precio haya subido con mucha más velocidad. Para sacar liquidez de esta zona de acá. Es decir. Para sacar en pérdida. A los que empezaron a vender. Porque les han enseñado que cuando haya sobrecompra. Tienen que vender. Ok. Entonces el precio sube más. Saca a esas personas inocentes. Retail. Minoristas. El 95% del mundo. De los traders. Que operan con esas ideas. Y el precio termina sacándolos en pérdida. Ah. Y cuando hace. Cuando pasa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Ah. Ahí es que vamos a empezar a buscar nuestra entrada. ¿Cómo? Vamos a buscar y aplicar conceptos institucionales. Inbalance. Que esté en esta zona de acá. Y la velita en pérdida. Que esté por acá. O puede ser que incluso que aparezca desde este punto de acá. Cualquiera de las dos situaciones se puede dar. Cualquiera de las dos situaciones se puede dar. Ok. Entonces. El precio. Al llegar a esta zona. Ok. Al llegar a esta zona. Lo único que vamos a buscar. Es. El retroceso. Ok. O un pulvago. Como usted quiera llamarlo. El retroceso. Para que venga a mitigar una vela que esté en pérdida. Y luego ahí el mercado va a terminar cayendo. 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 Hasta una zona donde nosotros. Veamos. Que empiece a aparecer una cosa más. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que tiene que aparecer en la parte inferior del precio? A ver. ¿Quién se anima a decírmelo? Sí. Mi estudiante. Mis estudiantes no me lo digan. Por dios. Mis estudiantes no me lo digan. Mis estudiantes no me lo digan. ¿Qué tiene que aparecer en la parte inferior del precio? Donde ella me diga. Ah. Esta es la posible sanidad del precio. Qué. 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 Excelente. Excelente. No sé cómo se menciona tu nombre bro. Pero te voy a decir. Berrío Rico. Así te voy a decir. Pero tu nombre. No sé cómo se pronuncia. Neifer. No sé si es así. Neifer. Si le estoy diciendo. Si le estoy diciendo bien. Espero que sí. Neifer. Ok. Entonces. Correcto. Perfecto. Gracias bro. Exacto. Tiene que volverme a aparecer una especie de divergencia en el precio. ¿Por qué voy a salir en una divergencia en el precio? ¿Por qué? Por lo que le he dicho ahorita familia. Porque ese es un claro indicio. No estoy diciendo que esa es la verdad. Es la verdad absoluta. No. Pero ese es un claro indicio de que el precio va a tener una reversión en esos momentos. Es decir que el precio se puede ir a la alza. ¿Por qué? Porque el indicador acá me va a decir lo siguiente. El precio va a ir cayendo. Lo repito. No es necesario que salga de la zona del indicador del 70-30. Pero si lo hacen no hay problema. Puede ser que esto sea acá. Y después el precio. Lo haga. Haga esto. Y empiece a subir. Entonces. Si ustedes se fijan. En el precio de este punto. Vamos a verlo. Vamos a tomar como que sea esto. No está tan cuadradito ahí. Pero vamos a tomar como que sea acá. Desde este punto. Ay odio este trading view. Desde este punto. Hasta este punto. El precio me dice que es todavía bajista. Ok. Pero el indicador me va a decir lo contrario. Que esto es alcista. Ok. ¿Qué voy a interpretar yo con esto? Grábese esto. Grábese esto. Todavía no he dicho el concepto. Eso quiere decir lo siguiente. Que los bancos. Ya no tienen la intención. En este. En esta parte de arriba. Ya no tienen la intención. De seguir aumentando los precios. Sino que van a hacer el aumento del precio. ¿Para qué? Para vender más caro. Ok. Van a comprar. Van a colocar inversiones. Es decir. Empujar el precio todavía más. Para vender más caro. ¿Y qué es lo que hacen abajo? Hacen exactamente lo mismo. El indicador nos va a mostrar la fuerza relativa del precio. Y nos va a decir. Los bancos ya no tienen la intención. De querer seguir disminuyendo los precios. Solo están haciendo el último empujoncito. Solo están colocando los lotes necesarios. Para sacar en pérdida. Porque aquí hay sobre venta. La gente está tratando de comprar. Y si hay esta sobre venta. Eso quiere decir que aquí hay stop loss. Por aquí. Mucha liquidez. Retail. Y por lo tanto van a sacar a esas personas en pérdida. Y el mercado ya en ese momento sí se va a ir. ¿Qué buscamos acá nuevamente? Buscamos. Vela en pérdida. Inbalance. Corrección. O mitigación. Nos vamos en la compra. Así operamos de sencillo los mercados financieros. Esto lo puede hacer usted en índices sintéticos. Índices bursátiles. Pores. Acciones. Oro. Petróleo. Lo que sea. El jugo de naranja. Lo que sea. Lo que usted quiera operar. Lo puede operar de esta manera. Y lo va a operar de una manera sumamente sencilla. Y créanme. Le va a sacar mucha rentabilidad al mercado. ¿Ok? Bueno. Yo creo que con esta información vamos a dar por cerrada la clase. Realmente estoy muy muy contento de haber aportado un granito de arena a su operativa. Vayan y practiquenlo. Abran una cuenta demo por el amor del cielo. Abran una cuenta demo en Deriv. Para que ustedes puedan operar índices sintéticos. Y empiecen a operar así. De lo más relajado posible. Operen con el 0.01. Hagan de cuenta y caso. Que esa cuenta que a ustedes ahí les aparece como de 10 mil dólares. Que sea de 100 dólares nada más. Operen a lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Que el precio. Que la rentabilidad se puede alcanzar con el mínimo. Con una cuenta de 100 dólares. En serio se los digo. Miren. Voy a decir esto. Y no lo voy a decir con el afán de promocionar la academia. Pero les voy a decir esto. Yo tengo una misión altruista. ¿Saben cuál es esa misión altruista? Yo se lo voy a decir de todo corazón. Mis estudiantes. Los estudiantes que yo tengo hasta el día de ahora. Que andará por ahí por unos 30, 50. No somos una academia muy grande. Pero somos una academia honesta. Que está haciendo trading de verdad. Somos una academia que está comprometida. Con el crecimiento de cada uno de los estudiantes. Y por ende. Lo que vamos a hacer es que. Dentro de poco vamos a abrir un canal de Telegram. Donde vamos a estar enviando señales. Yo no sé. Yo creo que por aquí tengo mi canal de Telegram. Eh. Bueno. Ya me lo cerró este. Este es ingrato. Me lo cerró. Me lo cerró. El canal de Telegram. Pero no sé si puedo abrir Instagram. Aquí por acá. No sé. Pero si no puedo abrir Instagram. Bueno. Les voy a dejar mi Instagram por acá. Quien quiera irme. A darme un like por ahí. Pues me gustaría muchísimo. Ahí pueden ir a ver ustedes. Les voy a compartir aquí mi Instagram. Yo creo que es así. Ya ni de acuerdo como es esto. El Trader Siliesa. Ah ok. El Trader Siliesa. Arroba. El Trader Siliesa. Así. Así lo pueden encontrar ahí. Así me pueden encontrar en Instagram. No lo estoy haciendo para que vayan y me den seguir. No. Es abierto. Si no quieren seguirme. No me sigan. No hay problema. Pero quiero que vayan a ver los análisis que tengo ahí. Y todos se cumplen muy bien. O sea. Yo les repito. Yo no soy mentiroso. Yo no las gano todas. Yo no las gano todas. Francamente lo digo. Yo no las gano todas. Pierdo un montón. Pero. La rentabilidad se alcanza. Usted puede con este trading institucional. Usted puede perder 7 operaciones. Y ganar 3. Y aún así. Ser rentable. Es decir. Que si usted va con una relación 5 a 1. Usted pierde 7. Y usted está arriesgando el 1%. Usted pierde el 7%. Pero si gana 3. Que con esta se va con un 5 a 1. Está ganando el 15%. Está en un superávit todavía. Del 8% de la cuenta. Todavía sí está en sumamente ganancia. Puede ser que no sea muy efectivo. Pero sí puede ser que se hace muy rentable. Y este trading le va a dar justamente eso. Como les repito. En el video que yo tengo en YouTube. Y en esta clase. Hemos dado como que la rosadura de la rosadura de la rosadura. De toda la información que nosotros tenemos. Pero lo que les quiero decir es esto. Nosotros estamos enseñando esto. Nosotros vamos a abrir un canal de señales. Obviamente va a ser cobrado. Todavía no hemos estipulado el costo de eso. Pero voy a abrir ese canal con un propósito. Y esta es una promesa que yo le he dado a mis estudiantes. Pero bueno. No voy a decir la promesa. Pero les voy a decir cuál es mi idea. Mi idea altruista para hacer trading. Porque a mí el trading ya me da lo que yo necesito. Ya me lo da. Y sé que me lo va a seguir dando. ¿Verdad? Entonces. Entonces el trading. Entonces ¿para qué cobras tus cursos? Los cobro por lo siguiente. ¿Saben por qué? Aquí viene lo interesante. Cada uno de mis estudiantes. Después de seis meses. Si muestran rentabilidad. Y créanme que ya tengo un par ahí. Que me muestran rentabilidad. Yo mismo les regalo el fondo. Para que ellos empiecen a operar en los mercados reales. ¿Cuánto va a ser el monto? Estoy estimando lo que puede ser entre 200 y 250 dólares. El dinero que yo les voy a dar a esas personas. Para que comiencen a operar en índices sintéticos en cuenta real. Pero la persona me tiene a mí que demostrar que es rentable. ¿Cómo me lo vamos a demostrar? Lógico. Con una cuenta demo. Operando a lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Para ver la rentabilidad. Y ahí voy a ver todo ese historial. Entonces. ¿Cuál es la idea acá? Es que las personas que se inscriban tengan esa hambre de crecer. Se van a inscribir en la academia. Se inscriben en la academia. Perfecto. ¿Cuál es la promesa que yo les doy a esas personas? Ok. En seis meses. Vas a tener la academia por todo un año. Porque esto solo es un pago único. Y vas a tener la academia por todo un año. Si a los seis meses a mí me demuestras rentabilidad. Yo te fondeo una cuenta por lo menos con 250 dólares. ¿Saben cuánto estaría haciendo una persona con 250 dólares al día? Como mínimo. Como mínimo. Y así. Operando así. Pero sumamente bajito. Mínimo de 25 a 30 dólares. No porque se puede hacer mucho más que eso. Entonces. Una persona con eso podría estar obteniendo rentabilidad diaria. De 25 a 30 dólares. En un mes. Obtiene más de lo que yo le he dado. Para que esa persona empiece a tener una ganancia. Así es que. Familia. Para mí es un gusto. Un verdadero placer haber estado con ustedes. Yo no sé si puedo abrir la cámara acá. No sé por qué no la puedo abrir. No sé. Algo le pasó a la cámara. Yo tendría que abrir la cámara de mi celular. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a ver. Quiero ver. Vamos a abrir la camarita por acá. Entonces familia. ¿Tienen alguna pregunta ahorita? Ya para ir cerrando la sesión. Si ustedes tienen una pregunta. Con gusto. Con gusto ahorita. La respondemos. ¿Tienen alguna pregunta? Yo con muchísimo gusto. O si les gustó la información. Por favor regálenos un 5. Un 5 de que les haya gustado la información. Si les gustó la información. Qué buenísimo. Y si no. Pues dígamele. No. Yo esa información ya me la sabía. Etcétera. 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 Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a ver. Ok. Entonces sí. ¿Les ha ayudado esta información? Espero que sí. Ok. Perfecto. 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 Vamos a ver. Aldair tiene una pregunta. Aldair. Miren. Eh. El resumen. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en resumen? En resumen. ¿Querés saber qué hay que hacer? Incribirte en la academia. Ok. Incribirte en la academia. El costo. Es el mismo costo que vas a tener de beneficios. Si a mí me demostras que llegas a ser rentable. Son 250 dólares. Y tenés la academia por todo un bendito año. Desde el momento que te inscribís con nosotros. 250 dólares. 250 dólares. Eso es todo. Vas a tener acceso a clases en vivo. Operativa en vivo. Vas a tener acceso al material de estudio. Vas a tener acceso a la comunidad que tenemos en Discord. Donde hay este. Donde se pueden compartir las tareas. Donde hay chat. Vas a tener acceso a asesorías personalizadas. En fin. Tenemos que cuadrar todo eso. ¿A qué hora vamos a hacer todo eso? Pero hay acceso a muchas, muchas, muchas cosas. Ok. Entonces. Ahí está. Lanzada. Lanzada. Lo que ustedes quieran. Si ustedes tienen la buena voluntad. De empezar a hacer trading de verdad. Porque yo. Yo le denomino el trading institucional así. Trading de verdad. De verdad. Un trading de verdad. Y tiene acceso a todo eso. A todo. Y muchísimas cosas. Miren. Como academia hemos venido evolucionando. Y hemos tenido un crecimiento personal. Muy, muy bueno. Tenemos alumnos que ya tienen rentabilidad extraordinaria. Ahí tenemos a San Ricardo el patrón del trading. Que tiene una buena rentabilidad. Y que créanme. 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 Que esto que estamos haciendo. Lo estamos haciendo para que. La gran mayoría de traders en Latinoamérica. Que se ha sentido frustrado. De que ha llegado al momento de decir. Esta babosada no sirve. Ya no quiero hacer nada más esto. Esto solo me ha traído dolores de cabeza. Pero aún así no han tirado la toalla. Es porque todavía creen en el trading. Y todavía saben que se puede obtener rentabilidad en esto. Y créanme. Con los índices sintéticos. Van a obtener la rentabilidad. Que ustedes han estado esperando. No es necesario estar operando todo el día. Con una sola operación que ustedes le saquen el 5% al día. Créanme. Ya la hicieron. Ya la hicieron. En realidad. Ya la hicieron. Ok. Perfecto. Manito. Y el que dice ahí. Es cotrading. También dan. Que diálogo es ese. Psicotrading. Psicotrading. Ah papá. No te. Eso. Ni te lo imaginás. Aquí agarro a mis estudiantes. Como que si fueran mis hijos de crianza. Y si no preguntarle. Que de repente se sienten así como que. Medio. Aquí utilizamos una palabra. Y tal vez se me va a escuchar. Medio ahuevados. Así medio. Como que. Este. Que tristones. Pero de repente. Ustedes me están escuchando a mí así. Así. Literalmente. Casi casi siempre. Doy mis clases así. Llenos de energía. O sea. Aquí le vengo a pelar la cara a medio mundo. Pero a decirle. Papá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás haciendo lo que tenés que hacer? Tenés que volver a reactivarte. Volver a que esa chispa empiece a brillar. Comenzar a soñar. ¿Verdad? Aquí no solamente de que los voy a. A incentivar. Y a gritar. Y a que salten. Y brinquen como tontos. No. Aquí les demuestro las dos cosas. Miren. Si ustedes han escuchado. Los catorce. Los catorce. Wow. 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 No. No. Permítame un momento. Permítame un momento. Ahorita. Mi estimado Daniel Guzmán. Acaba de hacer una entrada. Bro. ¿La metiste? ¿Verdad? Ahorita. Acaba de hacer una venta. En el Step. En el Step. Acaba de vender. Mi estimado Daniel. Acaba de hacer una venta. Mi estimado Daniel. Ya la voy a. Ya la voy a. Compartí pantalla. Compartí pantalla. Compartí pantalla. Compartí pantalla. Solo compartí pantalla. Acaba de hacer la venta. Y después también pones el broker. ¿Viste? Pones el broker. Bueno. Mira. Pero en el celular al menos. Dame una captura de pantalla. Para compartirla aquí. En serio. Acaba de hacer una venta. Ahorita. Ya la vamos a compartir. O sea. Con los conceptos que ahorita. Quiero ver. No. Yo la voy a compartir aquí. Solamente para que vean. Donde fue la entrada. Miren. Ya se van a dar cuenta. Es que esto es una locura gente. Esto. En serio. Es una locura. Esto se gana dinero. Y se gana dinero de lo rico. En serio. En serio. No sé a qué temporalidad lo viste. Un minuto. Solo mitigó el imbalancio. ¿Qué hiciste? Ah. Entraste aquí abajo. Aquí. En esta. Ah. Ok. Perfecto. Aquí en esta adentro. Ah. Miren. Aquí viene mitigar. Boom. El mercado se cayó. Miren. Miren qué belleza. Esta es mitigación inmediata. Miren gente. Mitigación inmediata. El mercado sube. Mitiga la vela. Y ahí el mercado cae. Intenta cerrar el imbalancio. Nada. Nada. Ya el mercado está muy fuerte. Pero el mercado viene solo a cerrar estas velas. Y a mitigarle. El mercado solamente cae. Wow. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Esto es trading. Esto es lo que hacemos nosotros. Simplemente lo hacemos fácil y sencillo. ¿En qué estaba? Ah. Bueno. Sí. En la pelada de cara que les doy a veces. O sea. Si ustedes. Ah. Esto es lo que yo iba a compartir. Nunca han escuchado de los videos. Eh. O 14 audios que hay en YouTube también. Miren. Si YouTube tiene una. Una cantidad enorme de material que ustedes mismos pueden ir a ver. Y gratis. Y. Su deseo. Su mandato. Son 14 audios. Y yo me he basado mi trading en esos 14 audios. Créanme. Créanme que sí se lo digo. He basado mi trading en esos 14 audios. Si ustedes van a escucharlo. Y quieren empezar a cambiar la mentalidad. Y empezar a limpiar la basura. Literalmente. La basura mental. Que a veces se nos queda ahí. Pegada. Empiecen a escuchar esos audios. Y sinceramente. La mentalidad les va a cambiar. El cómo no es tan importante como la mentalidad. El cómo es esto que ustedes acaban de aprender ahorita. Esto es el cómo. Pero la mentalidad es por mucho más importante que el cómo. Yo puedo ser muy bueno aplicando los conceptos institucionales. Pero si tengo una mentalidad pobre. Aunque me sepa de P a P a los conceptos institucionales. Nunca voy a hacer dinero. ¿Ok? Yo tengo que tener una mentalidad sumamente buena. Pero muy buena. Y muy, muy, muy preparada. Y para eso también tenemos clases de psicología. Clases de psicotrading. Créanme. Lo hacemos. Lo hacemos. De repente que yo veo que la gente como que se me está apachurrando. No. Empezamos otra vez a darle y a darle y a darle material a eso. A darle muy fuerte a eso. Porque la gente tiene que estar preparada. No solamente motivada. Sino que tiene que estar preparada mentalmente. Para los diferentes acontecimientos que tenemos en el trading. Las pérdidas son parte del proceso. Pero cuando las pérdidas son mínimas. Y no son tan grandes como las ganancias. Entonces, créanme. Tenemos todo, todo, todo resuelto. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? Si no te sigo. Claro, claro, claro. Claro que sí. Ok. Pero espero que no se te haya caído el pelo todavía vos. Ok. Eso vale más que el análisis. Totalmente, brother. Totalmente, totalmente. Excelente, excelente. Bueno, pues. No sé si tienen una pregunta más. ¿Alguien más tiene más preguntas? ¿Alguien más? Ya se nos están yendo toda la familia. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no, pues. Los que nos quedamos acá. Agradecidos con ustedes. Que vinieron a escuchar esta clase. Dos horas. Por Dios santo. Dos horas. Ya son las 11 de la noche en Colombia. Gente. Bueno. Ni modo. El RSI. La configuración. Tal cual. La configuración que te aparece. En. 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 Ejército nosotros donde nos mandamos más. Esointeresa vamos. No lo ambos科. No lo hay que hacer. No lo 화장amos. Todo lo básico. Ahí está todo lo básico. Está todo lo básico. Y euy y a las dos clases adicionales. Y tenia un par de máster ahí que estamos hablando de cerca de. Cómo aplicar ok dar luberto. Hay un video que se llama el Hackemate de trading. Hay el resumen de trading institucional. Dele, hay una clase una masterclass de Daniel. Estamos hablando acerca de Huayco, cómo aplicar Huayco de una manera precisa.